El tipo estaba en el hospital, excepto su cerebro. Su cuerpo estaba completamente inmóvil, como un vegetal. Está encadenado a esta habitación en la cama. Lleva tres años en el hospital. No puede llorar ni reír. No puede hacer ni el más mínimo ruido. Siempre hay alguien a su lado. Su nombre es Usia Obai. Tiene 18 años y es un enfermo incurable. Además de este televisor en la pared, ve a su madre derramar lágrimas todas las noches. El médico que atiende a Susia Obai informó a su madre de que su enfermedad avanzaba muy rápidamente. Ya necesita cambiar al dispositivo y en cualquier momento puede dejar de respirar. El médico también pidió que se preparara todo lo necesario. Tiene miedo de la muerte, pero es mejor que una vida así. Espera que cuando muera se encontrará con Dios porque no ha hecho nada malo. La chica de pelo dorado le pidió a su amo que se despertara rápido porque no había forma de que muriera aquí. Su Chi se frotó el ojo con la mano y se sorprendió de que su mano se moviera. La chica se sentó encima de Susia Obai y le dijo que su amo por fin se había despertado. Cuando vio a la chica, le preguntó quién era. Susia Obai se sorprendió de que pudiera hablar y no entendía cómo era posible. La chica dijo que su nombre es Xiaoping y oye su guardia personal. Su Chi Goropor le pidió que esperara. Le dijo que no entendía nada de lo que estaba pasando aquí. Pero esta chica estaba vestida así y también estaba sentada encima de él. El tipo se avergonzó y empezó a murmurar que ya tenía 18 años. Y era tan hermosa que antes de que Susia Obai pudiera terminar de hablar sintió un dolor insoportable que no podía soportar. El tipo no entendía por qué tenía una sensación tan dolorosa en la entrepierna. Comprendió que no estaba durmiendo. Xiaoping se hizo a un lado y no entendía lo que le pasaba. Susia Obai pensó que ya debería haber muerto. Pero, ¿por qué estaba aquí? Además, le diagnosticaron miastenia gravis y desapareció. Hun Ping le preguntó a Su Xiaobiba si estaba bien. Su Xiaobi giró la cabeza hacia la cárcel Ping y dijo que se sentía muy bien. Pero que se preguntaba por qué le llamaba maestro. Sao Feng se lo contó todo. Aclaró que él es el heredero al trono de Protoss y fue elegido por el señor celestial Lung Min. Sao Ping le dijo que vendería el único lugar habitado que le queda a la humanidad que es el rey de los Protoss. El rey de todas las personas. Y también el dueño es responsable de todas las personas. Sui Comprara dijo que mientras escuchaba su larga Min supuestamente lo trajo de otro mundo. Pero para él esto es una tontería. Porque él solo cree en la ciencia. Joi Ping le mordió el dedo hasta que sangró y le dijo que, como su dueño no le creía, le proporcionaría pruebas. Joing le explicó que el olor de la sangre debía atraer a los depredadores de la zona. Cuando el dueño se encuentre con ellos debe entenderlo todo. Su Xiao Bai oyó un crujido procedente de los árboles del bosque. Cuando se giró hacia la fuente del sonido. Se quedó atónito por lo que vio. Vio una horda de zombies acercándose a ellos desde las profundidades del bosque. Su Xiao Bai preguntó si eran depredadores. Sao Ping respondió que era cierto. Y la mayor parte del territorio estaba habitado por ellos. Jun Ping dijo que los zombies convirtieron su mundo en un horror. Su Silvi le preguntó que parecía llamarse Sao Ping. Le dijo que parecía que no le engañaba. Le dijo que se marchara rápidamente y que él se ocuparía de ellos. Tras tres años en cama. Por fin puede mover los músculos. Sao Ping le dijo que hay muchos zombies y que no les tiene miedo. Su Xiao Por le dijo que tenía miedo. Además, estaba aterrorizado. Pero aún más no quiere ver su muerte ante sus ojos. Jun Ping le sonrió y le dijo que le entendía. Después de eso, ella voló en el aire y pensó que el señor. Lon Min había elegido un buen aire. Su Xiao Bai pensó que casi no se diferenciaban de los cadáveres. Deben ser inmediatos. Si corre tan rápido como pueda. No deberían alcanzarlo. Tan pronto como pensó que eran lentos. Los zombies empezaron a acercarse a él a gran velocidad y saltaron muy alto como se vio después. So Xiao Bai escuchó una voz en su cabeza. Esta voz le dijo que no tuviera miedo. La voz exigió a mostrar So Xiao por su coraje. Su Xiao Bai no entendía quién estaba diciendo esto. ¿O qué clase de lugar era éste? Su Es el Por Ju vio a un hombre con un largo pelo blanco delante de él. Le dijo que esa era su fuerza interior. Él es su fuerza interior. Tienen una sola alma. Xiao Ping le preguntó al señor. Lon Min si realmente su conciencia aún permanecía en este mundo. Y luego se lo hizo saber. Una horda de zombies se amontonaron en So Xiao Bai. Xiao Ping miró desde arriba. Tener ella quería ver el único e interminable poder de oscuridad de Lon Min. Hubo una explosión con un resplandor púrpura. Los zombies se dispersaron en diferentes direcciones y en trozos pequeños. Su Xiao Bai estaba rodeado de un aura púrpura. Se preguntó si se trataba de una sensación de renacimiento. Así que Xiao Bai empezó a absorber energía. Sintió calor. Toda esta energía concentrada en su cuerpo. Salto aterrizó y dijo que no había necesidad de su Xiao Bai al pánico. Esto es definitivamente largo. Min maestros habilidad oscuridad sin fin. Xiao Ping explicó que la oscuridad infinita no solo puede absorber la energía alrededor. Sino que también puede absorber la energía de los oponentes durante la batalla. Su Xiao pensando en lo mal que sonaba esta habilidad. Pensó que este mundo tiene poderes sobrenaturales. Se dio cuenta de que su miastenia gravi se había curado gracias a la superfuerza. Su Xiao Bai al pánico saltando lo que estaba haciendo. Saltando inclinó la rodilla delante de él y dijo que los protos no duraría un día sin un maestro. Salto le pidió que regresara a protos y heredara la corona. Sue comprará y saltando caminó a lo largo del puente que conduce a protos dragón como criaturas volando por encima de ellos. Xiao Ping preguntó que no estaba muy contento de ser rey. Su Xiao Bai preguntó por qué era tan necesario volver a protos en este momento. Mientras caminaban por el puente, a su Xiao Bai le rugió el estómago. Se dijo que lo más importante era encontrar un lugar donde llenar el estómago. Cuando se acercaron a la muralla de la ciudad, preguntó si ese era el refugio que afortunadamente había sobrevivido. Señaló que el muro era muy alto, pero nada más. So Xiao Bai dijo que no había puerta aquí. Esperaba que no tuvieran que escalar el muro. Jun Ping le dijo que no se preocupara. Solo era un sistema de seguridad. El residente protos es capaz de abrir la puerta. Xiao Ping tocó el muro y dijo que este muro tiene 700 metros de altura y 20 metros de grosor. Esto es suficiente para disuadir a cualquier depredador. Cuando la puerta se abrió, el sistema saludó Xiao Xiao Ping y dijo bienvenido a casa. Xiao Ping dijo que deberá porseguirla. Xiao Ping dijo que aunque todo parece abandonado desde fuera, dentro de protos los habitantes aún pueden llevar un estilo de vida pacífico. Todo ello gracias a los guardias protos. Su Sil observó cómo se cerraban las puertas y preguntó por los guardias protos. Xiao Ping le dijo que eran los protectores de los protos. Xiao Ping explicó que protos estaba rodeado por un enorme abismo. Solo hay dos entradas a protos cada uno de ellos vigilado. Dijo que todos son luchadores de elite que han pasado por una selección de varios niveles. Según la fuerza, se dividen en niveles de fuerte a débil. Hay cinco niveles en total. S.A. B.C.D. Su Xiao Bai se preguntó si no habría una sola persona vigilando la puerta. Cuando entraron en la ciudad, el guardia protos de rango Zetian Maung se enfrentó a Xiao Ping y le dijo que estaba. Violando la prohibición de salir de la ciudad una y otra vez sin decírselo ni obtener permiso. Xiao Ping le respondió que había entendido mal. Ella solo buscaba al señor Long Men y eso era todo. La gente susurraba que ella aún no podía renunciar a la búsqueda. Decían que era una estúpida. Diez Maung dicen que murió hace tres años. Ella está buscando su cadáver. La multitud detrás de diez principales rió en voz alta, lo que hizo Xiao Ping muy enojado. Así que Ping recordó cómo trató de encontrar el anhelo bajo el aguacero. Pudo encontrar un campo de batalla donde solo yacían cadáveres. Sucio alargó las manos y dijo a Tian Maung que cuidara mejor la puerta. Su Xiao Bai caminó hacia la multitud y les dijo que eran tantos para ofender a una niña. Su Xiao Bai dijo con cara de autosuficiencia que no era bonito y que deberían avergonzarse. Su Cell Por continuó calentando Diez Maung preguntó sobre el hecho de que él era un extraño. La gente empezó a murmurar que este chico se atrevió a enfadar a Diez Maung porque tiene un rango de mar. Él es el más importante en esta puerta. Diez hombres saltaron a golpear a través de Cell Por y dijo que Protoss no es feliz con los extraños. Su Xiao Bai fue capaz de esquivar fácilmente el ataque de Diez Moons. Sucio al pensar que el cuerpo se había vuelto tan ligero. Estaba seguro de que se trataba del efecto de la absorción de energía. Diez subordinados Maung le gritaron que era una perra como se atreve a levantar. La mano para vigilar corrieron hacia él en una multitud para golpear Su E Comprara. Antes de que pudieran llegar a Su Xiao Bai cayeron como magnetizados al suelo. Al saltar se activó un círculo mágico que magnetizó a los malquerientes contra el suelo. Salto dijo que mientras ella estaba aquí, nadie tocaría Su Shigoro Por. Diez Maung dijo que el rango SR habilidad fuerza de atracción crea la gravedad. Terrestre en un radio es una lástima que la atracción como insignificante solo 10 veces. Pero Diez Maung no sintió nada y fue capaz de levantarse del suelo para atacar Su Xiaopor. Su E Concha Por agarró el puño de Diez Monos y no lo soltó. La fuerza de Diez Maung's golpe fue tan fuerte que el asfalto de la ciudad fue presionado bajo Su Xiaobai. Diez Maung se sorprendió por el resplandor púrpura y no entendió lo que estaba pasando. Su fuerza se estaba yendo. Su E Concha preguntando TN Maung con una sonrisa que no esperaba tal resultado. Su Chiyobi estaba absorbiendo el poder de Diez Maung y le pidió que se detuviera. Al mismo tiempo, en algún lugar de Protoss alguien contactó con el Conde Drácula. Nueve Zorro de Cola nos dijo que él también lo sintió. Sosteniendo el vaso en la mano, Conde Drácula dijo que sintió el poder de Largo Min. Tian Maung se alejó de su Xiaobai y dijo que esto es oscuridad sin fin. Diez Maung estaba seco como un limón. Solo piel y huesos quedaban en él. Se animó que no era esta la fuerza del señor. Lon Min le preguntó a su Xiaobai quién era. Su Chiyobi se vio rodeado por un aura y dijo enfadado que era su papá. So Xiaobai llamó a Sao Ping y le preguntó si podían ir a comer. Sentía que estaba a punto de morir de hambre. Mientras caminaban a Xiaobai dijo que su poder de comer era enorme. Sao Ping caminaba junto a su Xiaobai y estaba muy alegre. Le dijo que estaba bien. Podía comer todo lo que quisiera. La gente estaba asustada de que este chico acababa de llegar de fuera y podía derrotar fácilmente a un guardia de rango mar y también podía utilizar una habilidad de rango UR. A los niños salieron a su encuentro. Uno de ellos le preguntó de dónde venía. Sao Ping se sorprendió de que se les acercara una chica a la que Sao Ping llama hermanita Barbilla. Se llamaba Lan Chen y formaba parte de la guardia personal de su Xiaobai. Ella le preguntó a Sao Ping acerca de sus dificultades con 10 hombres y ella vino a ayudarla a cortarlo en pedazos. La segunda chica le dijo a Sao Ping que no podía hacer lo que quisiera sin ellos. Esta chica de pelo verde se llama Li Xin y también es de la guardia personal de su Xiaobai. Su Xiaobai se sorprendió de que Sao Ping también tuviera amigos guerreros. Joe Ping pidió a sus hermanas que no se preocuparan por ella. Joe Ping abrazó a Su Qi de la mano y dijo que el dueño ya la había ayudado su Xiaobai y le pidió que no hiciera lo que quisiera. La última vez que lo escuchó, La Ching preguntó sobre ella llamándolo maestro y Li Xin dijo que no podía hacer que él. Bromeando dijo que no puede haber ningún error. Su CL por puede utilizar la oscuridad sin fin. Lon Ming lo eligió él es el heredero al trono. Estas chicas también quieren proteger a su amante sin perdonar sus vidas. Unánimemente dijeron que Su Silvai es ahora su nuevo maestro. Todos juntos llegaron a la residencia de Lon Ming Xiao por devoraron los fideos con gran rapidez y dijeron que estaban muy sabrosos. Lon Cheng se sentó con los ojos cerrados y no prestó atención. Lei Xin puso los ojos en blanco por la forma en que comía. Y solo Sao Ping miraba el sushi bien cerca con ojos cariñosos. Después de terminar los fideos, Su Silvai puso el plato en la mesa donde había un montón de otros platos vacíos y dijo que había comido demasiado. Correa en el pensamiento acerca de cuántos años este tipo no había comido. ¿Y quién hubiera pensado que el señor Lon Ming elegiría a una persona así? Sao Ping preguntó si a la dueña le gustaban sus platos. Su Silvai dijo que sus platos son deliciosos. Lam Cheng se levantó bruscamente de la mesa y se dirigió a él por su nombre. Le dijo que, aunque no entendía cómo el señor Lok Ming le había dado la habilidad, oscuridad sin fin, pero si no estaba a la altura de las esperanzas de Lon Ming, entonces no esperaría clemencia. Correa dijo que el almuerzo es correcto. Ser su amo no es tan fácil. Lei Xin le explicó que debía cumplir el último deseo de MR. Lon Ming si convertirse en el rey de los protos y destruir a todos los monstruos. Después de la conversación, Su Silvai entrenó en su habitación, hizo 100 flexiones y terminó su entrenamiento vespertino. A Su Silvai le indignaba que todos le dijeran que ascendiera al trono. Después de todo, ¿por qué demonios debería preocuparle? Lon Ming apareció detrás de él y le dijo que eso le preocupaba. Su Silvai se dio la vuelta y vio al rey protos ser largo sentado en una silla en su habitación. Lon Ming le dijo a Su Silvai que no era tan estúpido como pensaba. Su Silvai le señaló con el dedo y dijo que debería estar muerto. Lon Ming siguió sentado en la misma posición y dijo que su cuerpo físico estaba muerto, pero su alma sobrevivía. So Silvai repitió las palabras que solo el alma sobrevivió y sugirió que era ahora. Lon Ming apareció como un fantasma y dijo que ahora está completamente impotente y tiene este aspecto. Y nadie más puede verlo excepto él. Su Silvai le siguió la corriente a Ming y le dijo que le había sacado de otro mundo y que también le había metido su propia alma en el cuerpo. Cuando Tsu So por inclinarse hacia Largo Ming dijo que solo quería usar él y su cuerpo. Anhelo dijo Su Silvai porque no estaba interesado. Lon Ming se acercó a la cama y dijo que solo lo había llamado a protos para hacer un trato y nada más. Lon Ming explicó que le dio la habilidad más fuerte en este mundo, lo que le permite tener la riqueza sin fin y el estatus más alto. Solo tiene que convertirse en el rey de protos. A cambio, necesita encontrar a los que dieron un golpe de palacio y mataron a Lon Ming hace tres años. Su Silvai al escucharle le contestó que no le importaba que no lo hiciera. Lon Ming dijo que era una pena, pero que estaba en una posición en la que no podía negarse. Su Silvai cogió el plátano y dijo que ya que lo había invocado a este mundo, entonces definitivamente tenía un método para someterlo. Abriendo el plátano Su Silvai le pide que se lo cuente y le escucha. Su Silvai quiere saber cuál es su basa. Lon Ming dijo que Su Silvai es más inteligente de lo que pensaba. Lon Ming dijo que puso un sello en su cuerpo. Usted puede deshacerse de él solo después de cumplir su condición. Este sello se activa cuando se siente atraído por una mujer sentirá un dolor insoportable. Es mejor morir que vivir así. Si se niega, su vida será como la de un hombre inadecuado. Era como si el cuerpo hubiera sido atravesado por mil agujas. Su Silvai le dijo que realmente no esperaba que el rey protos chantajeara así. Lon Ming le contestó fríamente que era para que le escuchara. Nada más. Su Xiaoba preguntó por qué a él. Después de todo, Su Xiaoba es una persona normal. Debería haber elegido un candidato más adecuado para la venganza. Lon Ming escuchó a Su Xiaoba y dijo que, en otras palabras, por alguna razón, solo podía elegirlo a él. Lon Ming pensó que este chico estaba adivinando todo correctamente. Debido a una enfermedad incurable, sus músculos se habían atrofiado completamente. Era como una hoja de papel en blanco. Él era el más adecuado para la oscuridad sin fin. Su Xiaoba y se sentó en la silla donde hacía poco se había sentado Lon Ming y le dijo que le había dado una segunda vida, y que estaba muy agradecido por ello. Pero era una persona viva, no su juguete para vengarse. Lon Ming sonrió satisfecho y dijo que le había subestimado al principio. Tumbado sentado en el tejado de la casa bajo la luna llena y pensando en cómo hablaba consigo mismo por la noche. Y por fin terminó. Su Xiaoba y se tumbó en la cama y pensó que, después de todo, no es un hecho que el sello exista realmente. No puede despertarse cada mañana con dolor. Cuando Su Xiaoba ya se había dormido, alguien entró en su habitación y le apuntó a la cabeza con el cañón de una ametralladora. Cuando Su Xiaoba y se despertó, vio que una chica de pelo rosa estaba de pie junto a él. Estaba muy enfadada. Así que Xiaoba le tuvo miedo y le preguntó qué quería hacer con él. Le preguntó a su Xiaobai que él era el dueño del poder de la oscuridad sin fin. Su Xiaobai le preguntó que se calmara y quién era. Se dio cuenta de que tenía un arma muy grande. Naturalmente no era para jugar. Ella le ordenó que se callara. Ella le dijo que no era como Xiaoping. Ella no era tan ingenua. Utilizó algún truco furtivo para conseguir el poder del hermano Lon Meng. El nombre de esta chica era Wang Ziyu. Ella ha sido durante mucho tiempo hermana apodado Pequeño Demonio. Su Xiaobai trató de entender acerca de Sao. Ping y el hermano Lon Meng y le preguntó si no debería ser su guardia personal. Tras estas palabras, disparó una ráfaga de ametralladora contra la almohada. Su Xiaobai la llamó basura y que realmente quería matarlo. Le pidió que le contara detalladamente cómo había obtenido el poder de los medios largos. Pues de lo contrario acabaría como esta almohada. Su Xiaobai le dijo todo lo que ella lloró y pidió que Min Largo realmente no murió. Y su alma fue en su escáscara por su cuerpo. Su Xiaobai pidió una voz más tranquila. Anhelos enemigos no deben descubrir. De lo contrario, también matarán a Su Xiaobai. Wang quiso abrazar a Su Xiaobai pensando que era su hermano Lon Min. So Selvi atrapó a Wang Ziyu y le pidió que no se aferrara a ella. Él es So Xiaobai por no su hermano Largo Min. Le dijo que si de verdad quería complacerle mañana por la noche le llevara a un sitio. Con lágrimas en los ojos, Wang preguntó de qué lugar se trataba. A la noche siguiente, Wang se sentó bajo un establecimiento con farolillos rosas. Una multitud de curiosos se reunió a su alrededor. Les dijo a todos que dentro había mucho trabajo y que sí querían vivir. Que se fueran. Ella estaba avergonzada de esto y avergonzado. Ella pensó que si su concha por se atrevió a ordenarle a hacer esto de nuevo, ella lo convertiría en un colador. La chica dijo que, por lo que parecía, Xiaobai les visitaba por primera vez. Otra chica le dijo que se relajara y se diera a sus deseos. Las chicas se dieron cuenta de que, a juzgar por su complexión, no parecía estar muy bien. Otra dijo que su rostro parecía muy tenso. So Xiaobai puso los ojos en blanco. Pensó que si las sensaciones dolorosas aparecían ahora, entonces debería deshacerse del control de Long Men. Es decir, deshacerse del sello. Él debe soportar. Él estaba en el dolor. Se aferró con todas sus fuerzas. Su si por el pensamiento que debe ser persistente preocupación es traer vanidad. La chica le abrazó la nuca y le susurró al oído para que se lo dijera. Esto fue el colmo y no pudo soportarlo. Gritó de dolor de forma que hasta la calle pudo oírle. Así que se cayó por inmediatamente salió a la calle. Una vez que se sentó y obedientemente le esperó en frente del establecimiento, Wang Xiu Zed sonrió sarcásticamente y le dijo que se había desanimado y que todo estaba claro con él. Le llamó sucio pervertido. Sue Xiaobai tenía una mirada en blanco y le dijo que ella entendía que él estaba luchando con el destino aquí. Sue Zed por el pensamiento de que este largo min era un bastardo desde un sello tan doloroso. Mientras se dirigía a la casa, Wang Xiu le dijo que el próximo mes habrá una nueva selección del grupo de guardias protós y no va a prepararse bien. Preguntó que se necesitaba para la preparación y que no vigilaría la puerta. Ella le dijo que para convertirse en un guardia protós y heredar el trono, él debe cumplir una condición. Sue Xiaobai se volvió hacia ella. Le preguntó si había cambiado de opinión. Sue Xiaobai respondió que no, que había bebido un poco de agua y quería ir al baño. Cuando su Xiaobai se alivió se dio cuenta de que una bola con boca saltaba a su lado. Sue Xiaobai lo cogió y se preguntó qué tipo de juguete era. Tenía un aspecto bastante inusual. Una gran bola cayó del tejado de la casa. Un depredador le cayó un nivel demoníaco, un demonio devorador. Wang Xiu se paró en la esquina y pensó que le pasó al hermano Long Men para que eligiera a este hombre como heredero al trono. Un grito vino del callejón donde Sue Concha Porera Wang Xiu estaba interesado en lo que este pequeño hombre estaba haciendo allí. Cuando me di la vuelta, vi a Sue Concha saltando fuera del callejón tratando de evitar el ataque de este demonio. Wang le dijeron que había un depredador de nivel demoníaco dentro de la ciudad. Sue Xiaobai se dio cuenta de que no tendría tiempo para evadirse. Los pequeños demonios que volaban hacia él fueron despedazados por la ametralladora de Wang. Wang Xiu sostuvo la ametralladora en el hombro y le preguntó a Sue Xiaobai por orinarse en los pantalones. El pervertido sucio. Suez él contestando que ella es la más pervertida y toda su familia también lo es. Wang Xiu desvió la mirada hacia el tejado de una casa vecina y le dijo a la persona que estaba en el tejado que podía verla y que no tenía por qué esconderse. Wang Xiu dijo que una persona que es capaz de controlar a los depredadores de nivel demoníaco también puede llevarlos a la ciudad en todo protós. Nadie excepto ella es capaz de hacer esto. Wang Xiu llamó a la mujer de su hermano. Sue Xiaobai la señaló con el dedo y dijo que era la esposa de Lon Min. Wang Xiu le dijo a Sue Xiaobai que tenía un contrato de matrimonio protós en su cuerpo y a los 20 años de edad. Se suponía que iba a convertirse en la esposa del protós. Wang Xiu dijo que al principio pensó que se convertiría en su hermana pequeña, pero ahora piensa que es una tacaña. Sue Xiaobai no entendía lo que estaba pasando aquí. La chica saltó del tejado al demonio y le pidió a Wang Xiu que no bromeara así. ¿Cómo podía casarse con un perdedor así? Cuando su Xiaobai la vio más cerca, se sorprendió y avergonzó. Su corazón empezó a latir 100 veces más rápido. Mo Yan dijo que solo tienes que matarlo y el contrato de matrimonio se perderá. Así se recordará cómo fue rechazado por una compañera de clase que se parecía a Mo Jun. La compañera le dijo entonces que no era su tipo y le pidió que la dejara en paz. Después de que ella se dio la vuelta y se fue y su sil comprar estaba sosteniendo la carta de amor que quería darle a ella. Su Xiaobai fue cegado por Mo Jun y pensó que esta chica era una diosa. Wang pensó por qué este tipo era tan extraño. Esperaba que no se tocara la cabeza. Su Silpor no se dio cuenta de nada excepto de ella misma. Preguntó ella realmente vino a este mundo por él. Mo Jun saltó del demonio para golpear a Su Xiaobai y le preguntó qué tipo de diosa. La fuerza del golpe de Mo Jun fue tan fuerte que Su Xiaobai voló hacia la pared que estaba a un par de metros de él y se estrelló contra ella. Wang Su se enfadó por este acto y dijo que realmente le había golpeado y les había hecho creer que si era una novia, no se atrevería a derrotarla. Mo Jun respondió que ya había dicho antes. Si ella la mata en el contrato de matrimonio será el último. Mo Jun dirigió su mirada a Wang Ziyu y le dijo que cómo podía casarse con alguien que busca placer sexual y burdeles. Wang Su dijo que no le importa, pero esta es la última que tendremos los hermanos Min Largo. Y si ella quiere matarlo, ella se encargará de ella. Wang Su se volvió hacia el demonio controlado por Mo Jun. El demonio abrió la boca. El demonio se tragó a Wang Su y su ametralladora se hizo añicos. Mo Jun dijo que mataría a Su Xiaobai antes de que fuera digerida en el estómago del demonio. Mo Jun caminó hacia donde Su Xiaobai flu y pensó que ella lo había golpeado con toda su fuerza. Incluso si no murió, debe haber sufrido mucho. Ella quería acabar con él rápidamente. Desde la nube de polvo donde estaba Su Xiaobai una mano se estiró hacia Mo Jun. En el último momento, Mo Jun logró reaccionar y esquivarlo. Mo Jun saltó a una distancia segura y se sorprendió porque esto es imposible. Él todavía tiene la fuerza para responder. Su Xiaobai dijo que sólo un poco más y la habría atrapado. Mo Jun pensó que estaba utilizando la oscuridad sin fin y respiraba tranquilamente. A pesar de que acababa de ser golpeado contra la pared, sólo estaba aquí por segundo día, pero ya había dominado este poder a tal nivel. Su Xiaobai apretó el puño y dijo que era muy bueno que ella le hizo entrar en razón con su golpe diosa después de todo. En todos los tres años, nunca vino a verlo en el hospital. Naturalmente, como iba a venir ella a este mundo por su bien, dijo que simplemente eran muy parecidos. Y eso fue todo. Mo Jan dijo que él ya tiene un ser querido, entonces especialmente ella no se casará con él. Ella declaró que hoy debe morir. Su Xiaobai le dijo que no se equivocara, que ya había pasado mucho tiempo y que hacía tiempo que no sentía nada por ella. Además, ya le habían informado de que podría convertirse en el rey de los protós. Ella no debe ser la única que lo desea. Le dijo que no debía aferrarse a él y que no debía tener celos de él solo porque se hubiera ido al hotel. Le preguntó si realmente le gustaba. Mo Jan se sorprendió y se enfadó por sus palabras. Y dijo que lo que estaba diciendo era una completa tontería. Mo Jan activó su poder y dijo que era simplemente porque tenía un contrato de matrimonio en su cuerpo. Y por eso vino a por ella. El asfalto bajo su Xiaobai empezó a resquebrajarse y los demonios salieron y le golpearon por todos lados. Los demonios rebotaron en los edificios y golpearon a su Xiaobai de tal forma que lo estrellaron contra el suelo. Mo Jan dijo que todo había terminado y que los comilones no dejarían ni un hueso de él. Se dirigió a su Xiaobai y le dijo que no quería matarlo en absoluto. Solo tuvo mala suerte de llegar a este lugar. Cuando el polvo se despejó, su Xiaobai estaba cubierto en el aura de la oscuridad sin fin. Y dijo que era realmente tan mala suerte con el lugar. Mo Jun se dio cuenta de que todos los comensales se habían secado. Su Xiaobai se acercó a Mo Jun y le dijo que en realidad no tenía ninguna intención de convertirse en el rey de los protós. No quiere convertirse en rey. Solo porque su cuerpo tiene una oscuridad infinita. Todos insisten en que siga cierto camino. A nadie le importa lo que él quiera. Ya ha muerto una vez. Y quiere vivir esta vida para sí mismo. La boca de los devoradores empezó a abrirse y Wang Su le preguntó si sabía por qué Wang Su usaba una ametralladora. Wang Su abrió más la boca de los devoradores y siguió diciendo que su poder era demasiado grande. Y si no se controlaba. ¿Quién sabe lo que podría pasarle a los inocentes? Yo cuando pensaba que esto era imposible porque la fuerza de compresión de este demonio era de dos toneladas. Wang Su utiliza la mejora de célula de poder de nuestro rango cambiando su célula su poder se vuelve ilimitado. Cuando una vez que abrió completamente la boca de los demonios que empujó lejos del demonio y voló hacia Mo Jun a gran velocidad y dijo que sí se escondía. Entonces la hermana pequeña podría morir. Mo Jun logró esquivar el golpe de Wang saltando hacia arriba. Mo Jun saltó de las paredes para evitar ser alcanzado por Wang Su. So Xiao por se cubrió de las piedras que volaban hacia él y pensó que ella era muy temperamental. Mo Jun flotaba en el aire y pensó que esta chica sería difícil. Ella tiene un poder explosivo increíble. Como estaban juntos, solo tenía una opción, acertar o fallar. Los ojos de Mu Yuan empezaron a cambiar al color de la luna azul. Wang Su dice que el Yen Mo corre demasiado deprisa. La luna se ha vuelto igual que los ojos de Mo bosteza. Su habilidad se llama luna azul. So Xiao Bai y Wang Su se vieron afectados por su poder. El poder de una SSR de rango luna azul es que, simplemente haciendo contacto visual, puede controlar a los depredadores débiles. Pero si usa la luz de la luna, el poder aumenta significativamente. Puede controlar a las personas durante poco tiempo. Se oyó un sonido agudo cuando la espada fue sacada de su vaina lanzándose volando hacia ella. Mu Yuan vio el reflejo de la hoja de la katana reflejándose en la luna. Lanzamiento de calor MC Wane para proteger su soporum wansi. Antes de que Mo Jun se desmayara. Lan Shin le dijo que antes de querer matar a Su Xiao Bai debería preguntarle a Lan Shin primero. Mo Jun cayó inconsciente desde lo alto del tejado. Su Xiao Bai corrió y saltó para salvar a Mo Jun. Su Xiao Bai intentó hacerla entrar en razón. Le pidió que despertara y le dijo que no podía morir aquí, en los ojos de Mo Bostezos. Su Xiao Bai comenzó a desdibujarse y sus ojos se cerraron. Lo último que oyó fue a él pidiéndole que no cerrara los ojos. Después de algún tiempo Mo Jun volvió en sí. Miró a su alrededor e intentó averiguar dónde estaba. Moviéndose cuando se revisó a sí misma. Y se dio cuenta de que no tenía ninguna herida en el pecho. Pero estaba segura de que la habían golpeado con una pelota. Mo Jun recordó a aquella chica y la forma en que desenvainó su katana en un instante creyó ver a un demonio. Mo Jun se dio cuenta de que el lanzamiento tenía un terrible poder que le puso la piel de gallina. Mo Jun miró a su alrededor y pensó que aún le dolía el pecho. Si Lan He Chin estuviera cerca. Nunca mataría a Su Xiao Bi. Vio a través de la puerta de cristal un balcón donde Su Xiao Bi estaba sentada en la valla y hablaba con alguien. Su Es El Por estaba hablando con Lan Ching le preguntó cómo los encontró y dijo que desde el principio lo miró con desprecio. La Un King le explicó que ella es su guardia personal y está obligada a garantizar su seguridad en Protoss en todo momento. No solo Mo Jun quiere matarlo. Su Xiao Por dijo que entendía esto. Lan King dijo que los asesinos anhelos ahora debe salir de detrás de las escenas pronto. Su cada momento está bajo amenaza. Lanzamiento y recordó que los otros dos herederos conde Drácula, que tiene gran influencia en Protoss y Largo significa hermana mayor arcángel Lung Yan. Tampoco estamos contentos con él. También añadió que ahora crea la impresión de un debilucho en el futuro. Habrá pérdidas en cualquier caso. Mo Jun escuchó su conversación. Su Es Xiao Bi le dijo que ella hablaba con tanta facilidad y que él no podía simplemente verla caer a su muerte. Mo Jun recordó que la cogió en el aire y la ayudó de quien iba a pensar que sería él. Se dio cuenta de que la habilidad Blue Moon no tenía ningún efecto sobre el almuerzo. La habría matado, pero él la salvó. Se preguntó qué quería conseguir con esto. Su Es Xiao Bi dijo que aunque no está interesado en ser el rey de Protoss tampoco necesita una esposa para nada. Así que no puede morir. Mo Jun abrió las puertas del balcón con todas sus fuerzas. Y la puerta hizo un ruido muy fuerte. Cuando Su Es Xiao Bi vio a Mu Yuan, se asustó y le dijo que olvidara lo que acababa de decir. Mo Jun montó en cólera y le dijo que por nada del mundo se convertiría en su esposa. Y que era un maldito mocoso. Ni siquiera se atrevió a pensar que si la salvaba, se casaría con él. Le dijo que nunca se casaría con él y le prohibió tener sueños delirantes. Su Xiao Bi no entendía por qué estaba siendo rechazado tan cruelmente. Le parecía demasiado sencillo. Lan Sin empezó a sacar su katana cuando vio a Mo Jun y le dijo que sí quería matarlo de nuevo. Entonces esta vez no usará la empuñadura de la espada. Mu Yuan se asustó y pensó que no era sorprendente que no tuviera ninguna herida porque la había golpeado con la empuñadura de la espada. Su Es el por salto de la valla y pensó que Mo Jun parecía un poco asustado. Había pulmón ching espada dañado su autoestima. Mo Jun pensó que mientras el almuerzo fuera con Sue compraría ella debería pensar en otra cosa. Mu Uno saltó alto en el aire y gritó Luan, si su nombre un pájaro voló. Era tan grande que la sombra de este pájaro cubría el suelo del tejado de la residencia de los anhelos. Sue Xiaobai y Liangin se sorprendieron de que esta fuera también su bestia, aunque era completamente diferente de ese demonio devorador. Mo Jun saltó sobre el lomo del pájaro. El pájaro les dijo que eran dos personajillos que se atrevían a dirigirse a un ser celestial sin respeto. Lan Xin dijo que, según las antiguas escrituras, se trata de una bestia de alto nivel. Linchamiento comenzó a tomar posición para asestar el golpe mortal. Dijo que entonces cortarlo sería muy interesante. Mo Jan gritó absuzo porque quería casarse con ella, por lo que quería discutir su compromiso sin otras personas. Sue Xiaobai estaba pensando que Mo Jun quiere que la hermana pequeña Barbilla se vaya, pero su cara es tan seria. En realidad da miedo. Sue Xiaobai preguntó Lan Xin si quería descansar un rato y él hablaría con ella lanzamiento-respuesta. ¿Por qué ella no quería? Sue Xiaobai le dijo que se calmara. Dijo que si Mu Yuan quería matarle, era poco probable que lo consiguiera. Apenas había saltado sobre su animal. Lanzamiento envainó su katana y dijo que si quería morir. Entonces bien. Sue Xiaobai le dijo que todo estaba bien y que él podía cuidar de sí mismo. Sue Xiaobai dijo que había mucho esfuerzo para que la hermana pequeña Xin se fuera. Y le preguntó a Mo Jun que le tenía miedo. Pero si eso es lo que ella quiere. Ahora. Son solo ellos dos. Y le pidió que dijera lo que realmente necesitaba. Mo Jun dijo que ella admite que él no es tan malo como ella pensaba. Pero eso no cambia nada. Él solo se basa en un poder. La oscuridad sin fin. Para la gente de Ha-R-L es solo un peón y nada más. Sue Xiaobai estaba enfadada por haberle insultado. Le preguntó que nadie le dijo que su discurso era muy ofensivo. Mo Jun dijo que dentro de un mes tendrá lugar el proceso anual de selección de guardias ante la delegación. Mientras se alisaba el pelo. Mo Jun añadió que podría derrotarla y convertirse en un guardia protos. Entonces ella le ayudará a ascender al trono. Socialbakers dijo que ya le habían hablado de esto. Pero que no entendía de qué se trataba. Explicó que en el proceso de lucha contra los depredadores los protos guardianes suelen morir. La fase de clasificación se desarrolla en dos etapas. Para identificar a los recién llegados más destacados. Sustituyen a los guardias fallecidos. Para que los protos puedan proveerse de guardias de 72 personas. Esto permite a los protos ofrecer protección y preservar la raza humana. Sue Xiaoba pidió que si lo gana. Entonces su contrato de matrimonio entrará en vigor. Mu Jan pidió no perder la cabeza de alegría. Explicó que convertirse en guardián protos no era suficiente. La condición principal es ascender al trono. Ella solo puede casarse con el rey de protos. Mo Jun dijo que el primer rango S clase el guardia más fuerte que fue confiado por todo el protos como un héroe. Cuando Mo Jun recordó el aspecto de Lon Min se avergonzó y dijo que era un hombre así. Y le preguntó a su Xiaobai si podía llegar a ser así. Su Xiaobai quiso preguntarle si estaba enamorada de él. Pero gritó por vergüenza para que no lo dijera. Su Xiaobai estaba confundida y no entendía cómo este embustero hizo esto. Tiene el pelo gris. No es especialmente guapo y tiene cara de pelele. Mo Jun le advirtió que quien no pasara la primera ronda. La competición se detendría para él. Para él. Esto significa que la derrota equivale al precio del trono. Mo Jun, con una sonrisa en la cara. Le preguntó qué le pasaba si había cambiado de opinión sobre ir. Su Xiaobai dijo que estaría dispuesto a unirse a él. Ha pasado un mes. La selección de guardias comenzó un tipo sin ropa exterior. Y con grandes pulseras en sus manos dijo que lo que una fuerte presión de esta fuerza. Este lugar es digno del nacimiento de los guardias. Se paró frente al coliseo. Pensó que había tantos participantes y parecían muy fuertes. La sangre del infierno en su cuerpo está a punto de hervir. Tiene mucho trabajo que hacer hoy. El nombre de este tipo era Mahfusi y era residente de la aldea Madladón. Cuando mi comida pensó que, efectivamente, el nivel de esta arena es digno de su puño. Mi comida se dio cuenta de que uno de los participantes cayó al suelo. Un tipo trajeado y con gafas de montura dorada le dijo que no le tocara con sus sucias manos. El tipo que cayó al suelo le gritó que estaba tirando así que no lo hizo intencionadamente. Otros participantes comentaron que la selección aún no ha empezado. Y esto ya es interesante. El tipo saltó del suelo. Su puño estaba envuelto en llamas rosas. Y dijo que era más fuerte que él. Así que todo le iría bien. El tipo de las gafas se puso hielo en los dedos y le dijo que era una jugada cruel. El tipo del traje congeló al otro. El tipo congelado pensó que acababa de tocarlo. Estaba demasiado asustado. No entendía quién era este tipo. El miembro de la capa roja dijo que se acordaba de él. Dijo que tiene elementales de nivel SSR, habilidades extremas de hielo y un amor por la pureza. Y si no se equivoca en el amor por la pureza entonces debería ser el arcángel de Rango S. Número 10. Hijo de la familia Longion Longman es un comeal más de hielo. Las chicas se enamoraron inmediatamente de él y gritaron que lo querían y gritaron que era guapo, silencioso. Cogió a Longman por el hombro y le dijo que le parecía muy fuerte. Todos los participantes se sorprendieron de que este paleto quisiera morir porque le tocaba min de largo. Uno de los participantes reconoció Mifagi y dijo que era del monte Giadombe, matando a decenas de depredadores de nivel fantasma el año pasado. Es un completo loco de la batalla. Marfagi dijo que también tenía habilidades elementales de rango SSR y preguntó si iban a luchar. La mujer del podio les dijo que estaban demasiado llenos de energía. Les pidió que esperaran hasta que empezara la selección. Y entonces podrían empezar a luchar. Esta mujer era la nueve colas Yao Lugusu. Marfagi le dijo que no le malinterpretara. Solo dijo, hola, yo. Longmin se sacudió el hombro y pensó que todos eran unos maleducados. Longing se preguntaba si vendría el forastero heredero de la oscuridad infinita. Los participantes se alegraron de que el maestro los detuviera. De lo contrario les habría afectado sin duda. Otros comentaron que dos supernovatos con habilidades de nivel SSR que probablemente podrían decir que ya estaban eliminados del juego. Después de algún tiempo, Yalu dijo que el tiempo se ha acabado y tenemos que empezar. Alguien de la multitud levantó la mano y gritó que esperaran. Era Mu Yuan. Ella dijo que había otro jugador. Su Xiaobai no se presentó. Longmin reconoció a la dama Luna Azul. Pensó que ella también vino por su Xiaobai debido al contrato matrimonial. Xiaolu preguntó por el tipo que recibió la oscuridad sin fin. Ella estaría mucho más interesado en escuchar que derrotó clase Bersang Tianmin. Ella dijo que sólo le esperaría durante cinco minutos. Cinco minutos más tarde. Todos los miembros comenzaron a hablar de cómo él parecía tener miedo de venir. Por supuesto. Sólo consiguió la habilidad de Longmin con suerte. La selección de guardias es una verdadera competición de talentos. Él piensa que esto es normal. Este bastardo debe haber tenido miedo de ser noqueado en la primera ronda y así perder su herencia. Largo pensamiento principal que este tipo realmente no vendría. Mu Jun pensó que Su Xi la había engañado. Mu Jun vio a Su Xiaobai entrar en la arena y se alegró de que cumpliera su promesa. Su Xiaobai entró con su guardia personal, que incluía a Sao Ping Lanchen, Li Xin y Wang Xu. Su Xiaobai dijo que se había reunido mucha gente, pero estos tipos parecían muy poco amistosos. Todos los participantes estaban furiosos porque había estado esperando tanto tiempo. Le dijeron que no fingiera que alguien le estaba obligando y los participantes acordaron que era mejor trabajar juntos para matarle en la primera ronda. Alguien se dio cuenta de que también traía guardaespaldas anhelos. Alguien preguntó que querían formar ilegalmente un equipo. Sólo mi comida pensó que debe ser caliente para el llevar tanta ropa. Su Xiaobai les dijo que las chicas sólo eran responsables del proceso de selección. Y que él sólo se basta para hacer frente a todas ellas. Mu Jun pensó que realmente les estaba intimidando. Sorprendentemente, después de sus palabras, se convertiría en su objetivo número uno y sobre el resto. Pensó que tenían que esperar y verían cómo terminaría para ellos. Sí, Lulu saltó de las gradas y dijo que ya que todo el mundo está aquí. Entonces ella pidió a todos a dejar de decir tonterías. Ella anunció una conferencia para la selección de los guardias. Oficialmente abierto. Ya lo abrió el portal usando su pipa de fumar. Los participantes se preguntaron por qué había abierto el portal espacial. Porque antes no había ocurrido nada parecido. Ya un Ugusu explicó que la selección se divide en dos torneos. La primera ronda es muy sencilla. Este portal los enviará al azar fuera de la ciudad. Todo lo que tienen que hacer es estar en la zona designada. Tienes que vivir durante cinco días. También añadió que sólo los supervivientes pueden participar en la segunda ronda de selección. Los participantes se indignaron ante la imposibilidad de vivir fuera de la ciudad durante cinco días. Uno de los participantes dijo que si este teletransporte te lleva accidentalmente a la guarida de los depredadores, te matarán sin duda en el acto. Yalu les dijo que es deber del guardián de los espíritus celestiales proteger a la familia de espíritus celestiales. Si tienen miedo pueden abstenerse de votar para mantener su derecho a participar el año que viene. Muchos participantes empezaron a levantar la mano y a decir que se abstendrían y que volverían el año que viene. Ya un Ugusu dijo a todos los que no votaron que ahora parece que se quedan los que están preparados para la prueba. Preguntó sobre quién iría primero. Su Xiao Bai dio un paso adelante y dijo que estaba listo para ir primero. Mo Jun se preguntaba qué iba a hacer. Lon Min observaba en silencio a su Xiao Bai. Su Xiao Bai pensó que Mu Yuan definitivamente no era el único que quería ganarle en la selección. Él podría ser el primero en experimentar la zona antes que ellos. Y esto le daría una ventaja que no debía desaprovechar. Sao Ping agarró la capa de su Xiao Bai y le dijo que tenía un mal presentimiento. Su Xiao Bai le dijo que no se preocupara y que se reuniría con ellos tras completar la primera etapa. Cuando Sui atravesó el portal, se encontró de frente con un monstruo parecido a un calamar. El monstruo estaba al nivel de un depredador fantasmal. Los monstruos le dijeron que la gente común se atreve a invadir su territorio y debe morir por ello. El monstruo atacó a Su Xiao Bai con su tentáculo. Su Xiao Bai agarró su tentáculo con una mano y dijo que en realidad era increíblemente afortunado de teletransportarse a un depredador de nivel fantasma. Su Chi todo por añadir que no tenía tiempo para luchar contra él y tenía una cita. El monstruo dirigió todos los demás tentáculos hacia el Suchi bien cerca. Su Xiao Bai se sorprendió de que sus tentáculos fueran muy rápido saltó, esquivando así el golpe y saltó sobre uno de los tentáculos del monstruo. El monstruo le dijo que no eran malas habilidades para una persona ordinaria. Su Xiao Bai pensó que si no lo detenía, su posición quedaría expuesta y decidió acabar con el monstruo lo más rápido posible. Su Xiao Bai se apartó del tentáculo y apuntó un puñetazo a la cabeza del monstruo. Wong ella le preguntó que este pervertido estaba realmente bien si él fue asesinado. Él no conseguiría el trono. Li Xin dijo que aunque Ping es bastante fuerte, el cambio en el sistema de competición esta vez no garantiza que pueda pasar a la segunda ronda. Lanzamiento dijo que su CL por no estaba ocioso. Y él es de ninguna manera tan simple como parece. Wang Su y Lei San escucharon atentamente lo que Lon Xin les dijo que desde el primer día su Xiao Bai entró en el jardín espíritu celestial. Era extremadamente autodisciplinado. Se acostaba a las diez y media de la noche y se levantaba a las siete de la mañana, siguiendo estrictamente el horario ideal. Su Xiao Bai hizo ejercicios abdominales cien veces al día, cien flexiones, cien sentadillas. Y una larga carrera de diez kilómetros que nunca paró a pesar del viento y la lluvia. Siempre había energía en su cuerpo y si no puede moverse, morirá por ello. Él es igual que el lanzamiento tienen un instinto de lucha. Su Xiao Bai golpeó al monstruo en la cabeza y los ojos del monstruo salieron volando por su fuerza. Tras el golpe Su Xiao Bai comenzó a absorber la energía que quedaba del calamar. Una cosa muerta salió de la cabeza del calamar. Su Xiao Bai se dio cuenta de que el monstruo aún no estaba muerto. Y estaba dando una señal que atraía a otros depredadores. El monstruo estaba cubierto de una gran cantidad de hielo. Larga media salió de los árboles y le dijo a Su Xiao Bai que el depredador fantasmal estaba pidiendo ayuda a los de su especie. La nostalgia le dijo que originalmente eran depredadores humanoides. La gente que come demasiado se vuelve así. Su Xiao Bai le preguntó quién era y le dijo que le había robado el botín y que tenía el descaro de espiarle. Lon Min le dijo que si no fuera por él, ahora estaría rodeado de depredadores. Y él le ayudó. Lon Min le preguntó que no debería estar agradecido. Su Xiao Bai se dio la vuelta y empezó a marcharse y dijo que no tenía tiempo para pelearse con él. Que debía encontrar a la persona con la que iba a reunirse. De repente empezó a nevar. Entonces Xiao Bai activó el poder de la oscuridad infinita y se envolvió en su aura. Le preguntó a Lon Min qué quería hacer. Al preguntarle qué recordaba de las reglas de esta ronda. Lon Min añadió que sólo podría clasificarse para la siguiente ronda si vivía fuera de la ciudad durante cinco días. Lon Min dijo que esto significa que las reglas te permiten matar a cualquier oponente amenazador. Su Sil Por preguntó acerca de los opositores amenazantes y dijo que se refería a Su Xiao Por. El tipo huía de los monstruos. Algo le hacía Tilín. Pensó en su mala suerte teletransportándose a un grupo de depredadores. El tipo empezó a atravesar una especie de barrera. En cuanto cruzó la barrera, explotó. Xiao Ping mató a todos los monstruos y exhaló que finalmente había terminado. Se preguntó a dónde se había teletransportado su amo. Primero tiene que encontrarlo. Mientras caminaba, su pulsera empezó a pitar. La miró y pensó que ese localizador que se entrega al jugador al entrar le estaba avisando. Saltando recordó que le dijeron que sólo había una regla del juego sobrevivir fuera de la ciudad en su área durante cinco días. Si se salen de los límites, serán excluidos. Xiao Ping fue en busca del dueño y le pidió que la esperara. La persona desconocida observó a Xiao Ping mientras trataba de encontrar a su Xiao Bai. El desconocido se levantó la capucha y se echó a reír. Dijo que la habían encontrado. Xiao Ping se dio cuenta de que la perseguían. Se detuvo de repente y se dio la vuelta para mirar al perseguidor. Dijo que lo habían atrapado. Xiao Ping le ordenó que se presentara y le preguntó por qué la seguía. Bajó del árbol de un salto y siguió riendo. Le dijo que era digna de ser la guardaespaldas de Long Men y le preguntó a qué hora se había fijado en él. Bromeando le dijo que se había fijado en él desde el principio. Y le exigió que respondiera a su pregunta sobre lo que realmente quería. Agarró su capa y dijo que necesitaba a su maestro su Xiao Bai. Despojándose de su manto. Dijo que alguien le quería muerto y pidió que la condujera hasta él. Xiao Ping contestó fríamente para que ni se le ocurriera. Xiao Ping dijo. Veces 10 a 20. Después de eso. Se hundió en el suelo y se sorprendió de esto. Xiao Ping siguió diciendo 30 veces el campo gravitatorio e ir a su encuentro. Se rió y dijo que ella podía cambiar la gravedad. Long Ser le dijo a su Xiao Bai que no lo estaba amenazando ahora. Pero CCL por no podía ser el oponente de Long Min. Su Silpor estaba pensando en lo bastardo insolente que es y lo que quiere de él. Long Min le pidió que no se pusiera nervioso porque había venido a decirle una cosa. Su Xiao Bai le preguntó qué quería decirle. Long Min se acercó a su Xiao Bai y le pidió que hiciera todo lo posible por mantenerse con vida. Long Min se iba. So Xiao Bai le preguntó por qué decía eso. Long Min le dijo que alguien quería que muriera. Su Xiao Bai respondió a Long Min que mucha gente quería que muriera. Long Min no se detuvo y continuó caminando. Le dijo a su Xiao Bai que todavía no lo entendía. Long Min adivinó cuando se anunciaron las reglas. Long Min explicó que esta vez la regla es diferente de antes el propósito de las reglas ha cambiado. Tenemos que hacer más fácil que su Xiao Bai sea asesinada. Cualquiera que pueda cambiar las reglas de selección definitivamente no es un don nadie. Long Min se alejó cada vez más y dijo que sí quería estar en el jardín de los espíritus celestiales. Debía sobrevivir a la primera ronda. So Xiao Bai no entendía quién era este tipo y por qué le estaba ayudando. C.C.L.B. sintió una extraña sensación de que había peligro y debía moverse en esa dirección. Saltando luchó con un hombre apodado Dios Eléctrico. Ella bloqueó su golpe. Fue capaz de atravesar su bloqueo. Su golpe fue tan fuerte que ella salió volando. Salió volando con tal fuerza que derribó árboles con su cuerpo. Cha Ping no sabía que tenía el poder del rayo. Entonces, ¿cómo se atreve a utilizar descargas eléctricas para acelerar? Se dio cuenta de que era un ex soldado y no debería haber hecho esto. A causa de su golpe, ella sufrió mucho. Cuando se levantó, Xiao Ping temblaba de dolor. Y los únicos pensamientos en su cabeza eran que él era demasiado peligroso. Y ella no podía dejar que este tipo encontrara la concha de Sue. Este tipo sacó su daga que brillaba de relámpago. Y dijo que ya que ella no lo llevaría a demandar concha mediante, entonces él lo atrapará con la ayuda de su cadáver. Para él es lo mismo. Yo Ping dijo que mientras ella estuviera aquí, no se atrevería a tocarle ni un pelo de su cabeza de maestra. Sue Shao B corrió a gran velocidad. Los participantes en la selección de guardias que lo vieron dijeron que era el tipo del que les habían hablado. Uno de los tres participantes dijo que los tres acababan de ser teletransportados aquí y que tuvo mala suerte de encontrarse con ellos. Sue Concha por corrió a través de ellos y su velocidad los envió volando en diferentes direcciones. Cuando su Shao por huyó, sintió que Xiao Ping estaba en peligro. Xiao Ping intentó con todas sus fuerzas levantarse y pensó que estaba aquí por el dueño para ayudarle a pasar a la segunda ronda y que no podía morir aquí. El dios eléctrico le dijo que era una muchacha muy hermosa y le preguntó por qué seguía a un amo tan débil y de tan corta vida. Le asestó el golpe final con su daga cargada de electricidad y le dijo que sentía mucho que tuviera que morir. El dios eléctrico notó un resplandor púrpura detrás de él que se hacía cada vez más brillante. Sue cáscara por golpear a los dioses eléctricos cuello con toda su fuerza de su codo. El dios eléctrico voló a varios metros de distancia y se estrelló contra una piedra. Su si coartada se quedó cerca y observó para ver si el dios eléctrico había muerto. Sue Xiaobi recuperó el aliento y dijo que se alegraba mucho de haber llegado a tiempo. Su Xiaobai se sentó junto a Xiao Ping y le pidió perdón. Por su culpa había sufrido tanto. Joe Ping trató de calmarlo y le dijo que solo eran rasguños menores. Necesitaba descansar un poco y se pondría bien. Joe Ping se entristeció y dijo que como guardaespaldas no podía proteger a su maestro. Pero creía que era ella la que tenía que disculparse porque su Xiaobai tenía que protegerla. Xiao Ping dijo que este bosque es muy grande y preguntó cómo la había encontrado el dueño. Sue Xiaobi le dijo que nunca se lo creería. Sue Xiaobi le dijo que sentía que ella estaba en peligro y que incluso podía sentir su ubicación. Salto preguntó de nuevo acerca de cómo podía sentir dónde estaba. Había pensamientos en su cabeza acerca de qué tipo de habilidad sobrenatural Sue Xiaobai tenía. Las células de ADN del dios eléctrico dieron señales de que estaba vivo. Cuando el viento pensó Xiao Ping comenzó a llamar desde el frío. Sue Selvi se quitó la chaqueta y le dijo a Xiao Ping que se la pusiera. Su Silvi le pidió que se pusiera una chaqueta y descansara bien. Que él cuidaría de ella. Xiao Ping le dijo que no estaba obligado a hacerlo. Sue Xiaobai le dijo que había estado cuidando de él durante el último mes y que sufría por su culpa. Ahora le tocaba al cuidar de ella durante los próximos días. Dejando caer sonrió con ternura y agradeció Sue Comprará. Mientras Xiao Ping dormía, Sue Xiaoba vigilaba su descanso. Largos pinchos salieron de la tierra para matar a Sue Xiaoba por la espalda. Mientras que él no sospecha nada, Sue Xiaoba lo percibió y logró reaccionar para protegerse. Se arrancó las espinas y las sostuvo en sus manos. Sue Xiaoba le dijo al dios eléctrico que le sorprendía que no absorbiera automáticamente su energía. Sue Xiaoba supuso que si no podía absorber la energía, entonces se estaba haciendo el muerto. El dios eléctrico pensó que si no le hubieran inyectado el suero depredador, este codazo le habría matado. Le dijo a Sue Xiaobi que no era tan fácil de matar. El dios eléctrico volvió su mano a la normalidad. Estaba pensando que este tipo había absorbido la energía del guardia de clase Sejian Tianmen. Además ha crecido durante el último mes. Quizás pueda alcanzar el nivel B. El cuerpo de los dioses eléctricos comenzó a cambiar. Le dijo a Sue Xiaobai que era demasiado pronto para alegrarse. Muchos pinchos salieron de su cuerpo y el dios eléctrico le dijo que lo probara. Sue Xiaobi quedó conmocionada por lo que vio y no entendía lo que le estaba pasando. El dios eléctrico dijo que esta es su forma más alta el cuerpo fuerte de un depredador más el rayo de rango SSR. El dios eléctrico se rió histéricamente y dijo que era el mejor entre los de clase B y Sue Comprara era ahora hombre muerto. Sue Xiaobi le golpeó en la cara y le ordenó que se callara. Sue Xiaobi le agarró la cara con la palma de la mano y le golpeó la nuca contra el suelo con todas sus fuerzas. Sue Xiaobi se puso encima de él y con toda su rabia le dijo que sí es el mejor de la clase B. Entonces está en la cima de la clase B. El dios eléctrico pensó que lo peor del infinito oscuro es que drena tanta energía del oponente en un momento de confusión. Él no entendía por qué su Xiaobi había dominado el infinito oscuro hasta este punto. Y esto no es solo un mes. Él se dio cuenta que esta misión termina en fracaso. Un hombre vestido con un traje bioquímico protector le preguntó de qué estaba seguro. El científico dijo que el suero depredador aún está en fase experimental. Sus acciones son inestables y su vida puede estar en peligro. El científico explicó que el objeto número uno tiene una fuerte tasa de rechazo. La frecuencia cardíaca superó los 210 latidos. Se le preguntó si quería detener el experimento. A través del dolor les dijo que no se detuvieran. Al cabo de un tiempo, el dios eléctrico escuchó lo que le decían, aunque sobrevivió a los experimentos. Recibió un fuerte cuerpo de depredador. Pero la fusión de las células depredadoras con las suyas no fue suficiente y no se despertó una segunda fuerza. Le dijeron que, al final, fue un fracaso crear un depredador artificial con doble fuerza. Todavía les faltaba una cosa. Quieren desgranar por su cuerpo y su cristal del infinito oscuro. So Xiaobai se preparaba para asestar el golpe mortal y tenía varias preguntas para él. Le preguntó cómo había conseguido adoptar la apariencia de un depredador y cómo había logrado mantenerse cuerdo. So Xiaobai se puso sobre él y le preguntó quién es su jefe y cuál es su objetivo. Le ordenó que le contara todo lo que sabía. El dios eléctrico le respondió que pensaba contárselo todo. El dios eléctrico le dijo que, según sus cálculos, su Xiaobai no podía ser su oponente. Él es muy curioso acerca de por qué Sue Comprara es mucho más fuerte de lo esperado. Sue Comprara le dijo que es porque tiene un talento extraordinario. Empezó a llover. El dios eléctrico se dio cuenta de que la suerte estaba de su lado. El dios eléctrico se rió y preguntó a Sue Xiaobai si sabía por qué caen rayos cuando llueve. Sue Comprara preguntó cuáles fueron sus últimas palabras. El dios eléctrico continuó diciendo que la carga eléctrica en las nubes que atrae cargas negativas es una descarga eléctrica. Shaofeng ran de su Xiaobai y le gritó que era peligroso. Shaoping apartó a su sil y se expuso a un rayo muy fuerte. Cuando el rayo se disipó, había horror en sus ojos. Vio a Shaoping inconsciente su Xiaobai pensó que había muerto. El dios eléctrico caminó más allá de la línea Shaoping hacia su Xiaobai y continuó diciendo que iba a crear suficiente carga negativa para atraer el rayo. Es fácil para alguien como él. Dijo que esta chica estaba dispuesta a morir por él y eso arruinó el plan del dios eléctrico. El dios eléctrico dijo que el rayo le dio suficiente energía. Incluso los cielos le ayudaron y Suchi Comprara el último. Su Xiaobai estaba furioso y le dijo que cómo se atrevía a hacerle esto a Shaoping. Su Xiaobai saltó sobre él gritando que lo mataría. El dios eléctrico le devolvió el ataque y le dijo que había encontrado la muerte. Los picos eléctricos dioses perforados sué comprará su cuerpo. El dios eléctrico pensó que aquel tipo estaba loco e intentó golpearle a pesar del contraataque. A pesar de sus heridas, Su Xiaoba logró su objetivo y lo estampó contra el suelo de un golpe. Su Xiaobai por delta gran número de golpes a él y gritó para que muriera lo más rápido posible. Su Xiaobai golpeó el dios eléctrico en el suelo para que un cuerpo sin vida se podía ver. Su Xiaobai dijo que no le importa quién es y no le importa quién está detrás de él. Prometió que los encontraría y se vengaría de todos. Su Xiaobai comenzó a absorber la energía del dios eléctrico, pero debido a las graves heridas, perdió el conocimiento. Hace un mes, Shaoping le dio a Su Xiaobai comprar una botella de agua para refrescarse. Le dijo que las pruebas podían ser peligrosas y realmente decidió participar. Se preguntó por qué se lo preguntaba y si no querían todos que participara. Ella le dijo que naturalmente como guardaespaldas. Ella quería que el dueño participara, pero como amiga de Su Xiaobai no quiere que le hagan daño. Su respuesta le sorprendió. Pensó que todos le consideraban el instrumento de venganza de Long Meng. No sabía que Xiaoping se preocupaba por él desde el fondo de su corazón. Shaoping se levantó del banco y dijo que ella no era guardia protós, lo que significaba que también tenía derecho a presentarse. Dijo que iría con el dueño para no tener que preocuparse. La chica contó que la operación había fracasado. La señal de los dioses eléctricos había desaparecido. Ella dijo que con su fuerza era imposible perder ante este extraño. Ella se preguntó si tal vez su información era incorrecta. El viejo dijo que cometieron un error. Detrás de este tipo hay otra persona que lo ha estado entrenando todo este mes. La chica del vestido rojo dijo que creía que solo había cuatro guardaespaldas con él. El anciano dijo que eso no era lo que debía preocuparles ahora. Quedan cuatro hasta el final de la selección. Debe devolver el cadáver del dios eléctrico. Mo Yan se paró sobre sus cuerpos. Pensó que debía aprovechar la oportunidad para matarlo. Entonces el compromiso podría romperse. Mo Yan se acercó a Su Shao y adoptó una postura para acabar con él. Pidió que no la culparan porque era el destino. Mo Yan arrancó el corazón con su fuerza. Pero era el corazón de un depredador. Ella protegió Su Shao por Isao Ping. El olor de la sangre atrajo a los depredadores. Y ella se vio rodeada por una horda de depredadores. Mo Jun le dijo a Su Shao que yacía inconsciente. Que solo le ayudaba porque era incapaz de luchar. Mo Yan se ocupó rápidamente de toda esta horda de depredadores. Se puso de pie sobre los cadáveres de los depredadores y dijo que no eran rivales para ella y que su número no importaba. Algo muy grande salió de la tierra. Era un depredador de nivel demoníaco. El árbitro que le dijo que no valía nada y que atacara sus secuaces era un terrible error. El árbitro se balanceó y le dijo que la condenaba a muerte. Mo Jun logró esquivar y aterrizó en el poste de un árbol. Saltando lejos del árbol. Voló hacia el árbitro. Le preguntó que no podía seguirle el ritmo porque era enorme. El árbitro fue listo y pudo empujarla de nuevo al suelo. Mo Yan estaba cubierto de muchas heridas. Recordó que el nivel de depredador depende del número de personas comido después de comer. Sien inmediatamente obtiene un nivel de fantasma. Pero esta vez es mucho más fuerte. Realmente comió mil personas y alcanzó el nivel demoníaco. El árbitro repitió que ahora mismo los condenaba a todos a muerte. Mu Yan que no la ataca a ella sino a Suecia Obai y a Sao Ping. El árbitro dijo que nadie puede escapar como la justicia y ella no es una excepción. Continuó desatando un gran número de ataques rápidos y poderosos contra el suelo. Cuando el árbitro terminó de lanzar sus ataques. Solo quedaban cráteres a su alrededor. Alguien grande apareció delante de Mo Jun. El árbitro le dijo que podía parar su disparo. Un depredador de nivel fantasma. Un rinoceronte macho apareció frente a él. Estaba encantado. Sintió placer por los golpes fuertes y feroces. Esto era justo lo que necesitaba. Mo Jun pensó que, afortunadamente, cuanto más le pegabas, más se excitaba. Y aún así le vino bien. Los miró y vio que seguían vivos y no podía abandonarlos. Sue comprará la salvo una vez y ella se lo pagará. El rinoceronte macho jugó con sus músculos y le pidió coquetamente que le pegara más fuerte. Le pidió al árbitro que le complaciera. El árbitro no entendía lo que le hacían los pequeños. El árbitro le dio un puñetazo en la cara al rinoceronte macho y le dijo que él también moriría. El rinoceronte macho se deleitó con los golpes del árbitro. Dijo que esto le gustaba mucho y le encantaba. Mo Jun pensó que el rinoceronte macho es duro, pero todo tiene su límite. A este ritmo, puede perder. Mu Jan sacó de su bolsillo una carta con el personaje del Fénix y decidió que ahora era su turno. El árbitro le gritó al rinoceronte que se muriera de una vez y quiso golpear al rinoceronte macho con un jab profesional. Mo Jun entró en modo de intercambio visual. El árbitro se detuvo y dijo que no podía moverse. Se dio cuenta de que ella dominaba las técnicas de control. El árbitro le dijo que, a ese nivel, no sería posible retenerlo más de tres segundos. El huracán azul que se precipitó hacia el árbitro le dijo que tres segundos bastarían para acabar con él. La puñalada del Fénix azul atravesó al árbitro. El árbitro dijo que no estaba preparado para esto. Estas fueron sus últimas palabras, tras las cuales cayó muerto. Mo Jun se alegró de que ganaran. El Fénix azul le dijo que no se relajara. Acaba de caer, pero aún no ha muerto. La conciencia volverá a él. El Fénix azul dijo que el árbitro tiene una habilidad única. La explotación. Con su ayuda puede esclavizar a las criaturas situadas en su territorio. Apropiarse de su energía vital. Aunque le derroten de nuevo, seguirán suministrándole energía. Si siguen luchando aquí, la victoria no les llegará. Lo mejor para ellos es alejarse. Aprovechando la oportunidad. A Mo Jan no le gustaba la idea de que tuvieran que escapar. Cuatro días después. Sué Shao Bi se despertó bruscamente con la palabra Penny. Como llama cariñosamente a Shao Ping. No entendía qué clase de lugar era este ni cómo había llegado hasta aquí. Empezó a mirar a su alrededor y a buscar a Penny. Penny estaba rodeada de un aura verde y algún animal estaba sentado a su lado. Parecía que la estaba tratando. Era un depredador de bajo nivel. Un erizo blanco. Sué Selpor se preguntó qué estaba haciendo con Penny. El erizo comenzó a subir en Penny. Sué Selpor enojado dijo donde puso sus patas. Mo Jun entró en la cueva y pidió que no lo asustaran. Estaba curando sus heridas. Su Shao Bi le preguntó que los había traído aquí. Le respondió para que no la malinterpretara. No quería seguir endeudada. Si los viera devorados por los depredadores, tendría pesadillas. So Shao Bi preguntó si sería posible curarla. Mo Jun respondió que lo dudaba mucho. Mo Jun miró a Shao Ping y le dijo que la gente no suele vivir con lesiones así. Pero su pulso está bien y nunca había visto nada igual. Los primeros días son muy serios aunque recapaciten no vivirá mucho. Sué Selpor estaba enfadada porque fue herida mientras le protegía. Le preguntó si podía ayudarle por el bien de Shao Ping. Sué Selpor dijo que debía encontrar al que estaba detrás de todo esto. Un mes antes. Lon Ning dijo que pasaría todo el mes aprendiendo a usar la oscuridad infinita. Tienen poco tiempo. Él dirá todo lo que sabe el resto depende de él. También añadió que entrenarían en lugar de dormir y que estaría preparado para ello. Para vender por le dijo que entendía que era imposible que los demás se dieran cuenta. Largo Ser le preguntó y adivinó por qué. Sué Comprara masticó una manzana y dijo que se convirtió en tema de discusión cuando entró por primera vez en protós y utilizó oscuridad infinita. Si lo ven usarlo de nuevo, se le considerará un fanfarrón. Y esto es una muerte segura. Su sí le dijo a Lon Men que le diría algo así como que se divirtiera al máximo. Que se divirtiera de corazón y que hiciera lo que le viniera a la cabeza. Añadió que, debido al contrato matrimonial, Mo Jun no quería muerto y Lon Men sabía que eso ocurriría. So Si Aobai añadió que si solo iba a inscribirse en la competencia de calificación de la guardia de la ciudad, su plan sería inmediatamente visto a través o tal vez no vivirá para ver el día quien sabe. Lon Min pensó que ya que estaba lleno de fuerza y Artur tomaría parte por el bien de una hermosa mujer. Con eso contaba. Loc Main le dijo que para tener 18 años es muy perspicaz. El último día de la primera ronda de selección para la guardia Protoss ha llegado. Su Si Aobai estaba escondido entre las hojas de los árboles. El que está buscando no sigue las reglas de la competición para no ser expuesto ahora que es el último día de las eliminatorias. Si quiere seguir permaneciendo en las sombras, enviará a alguien aquí para retirar el cuerpo y las pruebas. Decidió tender una emboscada aquí y esperaría tener suerte y atrapar a su hombre y averiguar quién era. Una chica con un vestido rojo se acercó al cadáver. Era la maestra de armas Mo Yan. Usando el arma, la kusarigama lanzó una cadena hacia el cadáver. La cadena agarró el cadáver en toda su longitud y, con gran fuerza, lo arrancó del suelo. Cuando el cadáver cayó a sus pies, ella le dijo que se había convertido en un depredador y que aún estaba débil. Quería conocer a Su Si Aobai. Mo Yan se dio cuenta de que un rayo volaba hacia ella. Su Si Aobai dijo con cara de satisfacción que por primera vez intentó concentrarse y liberar energía de la punta de su dedo. Resultó no ser tan difícil. Dijo que había dominado completamente su poder. Ella bloqueó Su Si Aobai por su ataque. Mo Yan dijo que ella tiene una habilidad SR Renke. Ella puede cambiar el tipo de su arma a voluntad. Mo Yan le dijo que fue enviada a retirar el cadáver y atacó desde una emboscada. Fue ingenioso. Su Si Aobai liberó su energía y le preguntó quién le guardaba rencor. Mo Yan pensó que había dominado la habilidad de Lon Men en pocos días y que era capaz de liberar una carga eléctrica tan poderosa. Lo subestimó. Mo Yan se apresuró a atacar a Su Si Aobai y pensó que esta vez comprobaría cuidadosamente de lo que era capaz Su Si Aobai. Mo Yan Chan el escudo aguantó dragón en forma de media luna. Ella se balanceó en Su Si Aobai en el aire y le preguntó lo que quiere saber. ¿Para quién trabajaba? Mo Yan llevó a cabo el ataque y le dijo que la obligara a decirle a Su Shao bloqueando su ataque. Y dijo que como ella estaba usando un arma él también lo haría. Mo Yan se sorprendió de que él hizo un arma de un rayo. Mo Yan utilizó una bomba de humo para esconderse. Su Aobai miró a su alrededor e intentó encontrarla, pero se dio cuenta de que había desaparecido. A Mo Yan se escondió entre los arbustos a una distancia bastante segura y cambió su arma cuerpo a cuerpo por un rifle de francotirador. Mo Yan es un asesino con una precisión increíble. Actúa sin miedo y sin demora. Su sonrisa oculta sus intenciones. En cuanto la víctima se relaja, dispara de inmediato con precisión a la cabeza. Mo Yan apuntó bien a la cabeza de Su Si Aobai y disparó. Su Si Aobai oyó el sonido de un disparo que estampó sus pies y la piedra salió volando. La bala golpeó la piedra y cambió su trayectoria. Su Selpor le dijo que lo había encontrado. Mo Yan estaba extremadamente sorprendido de que cambiara la trayectoria de la bala a los guijarros. No podía creer que esto fuera siquiera posible. Su Si Aobai agarró la cremallera con las dos manos y dijo que sabe cómo hacer frente al francotirador ahora es su turno. Su Si Aobai balanceó el rayo y se lo lanzó. Mo Yan se dio cuenta de que mucho más fuerte que la última vez. Ordenó el rifle para convertirse en un escudo sagrado. El escudo la salvó pero se rompió. Estaba triste porque era maestra de armas y ya no quedaban armas. Le invadió la desesperanza. Preguntó si se trataba de un sentimiento de humillación. Su Si Aobai es mucho más fuerte que ella. Su Si Aobai caminó hacia ella. A Mo Yan le contó lo que estaba haciendo con el cinturón y lo que tramaba. Su Selpor desabrochó el cinturón y le preguntó lo que le dijo. ¿Qué que debía hacer allí? Le dijo que como ella no quería decir para quién trabajaba. La muerte sería una salida fácil para ella. Habiendo tirado el tren. Dijo que la situación era maravillosa. Estaban solos aquí y era tan hermoso. Si él hace algo mal, ella no se ofenderá. Mo Yan retrocedió y vio como el cinturón caía al suelo. Su Si Aobai continuó diciendo que sus guardaespaldas dicen que es el mejor de los hombres en un burdel. Las chicas no se cansan de él. Ella estará satisfecha. Mo Yan se sintió avergonzada y pensó que hoy no solo se sentiría ofendida por la derrota, sino que también sería difamada. Mo Yan le ordenó que no se acercara y le preguntó que quería saber para quién trabajaba. Ella le dijo que se lo contaría todo. Mo Yan dijo que es el decano de la Academia de Ciencias. Leo Hanu. Su Si Aobai preguntó por qué quería matarlo. El trono protós no debería molestarle. Mo Yan dijo que no se trata de él, sino de su habilidad de oscuridad infinita. Su Si Aobai se puso en cuclillas y le preguntó por qué quería matarlo por su culpa. Mo Yan le respondió que se trata de la teoría de su origen. Las habilidades y los depredadores proceden de un meteorito conservado en la Academia de Ciencias. El decano lo utilizó para transformar guardias depredadores y crear poderosos guerreros. Pero el experimento fracasó. Adquirieron los cuerpos de los depredadores, pero también adoptaron su sed de sangre. El efecto de transformación era inestable. Su Si Aobai le dijo que enviaron a uno de ellos para matarlo. Y no era de extrañar que perdiera. Mo Yan le dijo que el experimento fue considerado un fracaso no por la sed de sangre, sino porque el poder del meteorito es imperfecto. Y no pudieron obtener la habilidad. Su Si Aobai invitados que su capacidad podría hacer que los meteoritos poder perfecto. Mo Yan respondió que tenía razón. El decano encontró en el dos núcleos de luz y oscuridad. Explicó que la habilidad de la luz es la radiación. Y la habilidad del núcleo de oscuridad es la absorción. Si se combinan, el meteorito adquirirá todo su poder. Mo Yan dijo que la oscuridad sin fin es el núcleo de la oscuridad que está dentro de su Si Aobai. Mo Yan dijo que con la ayuda de su núcleo de oscuridad, el decano sería capaz de crear un depredador artificial con una fuerte habilidad. Le preguntó por qué lo necesitaba. Mo Yan le dijo que obviamente era para reforzar la guardia protós y contrarrestar a los muchos depredadores que había fuera de la ciudad. Su Si Aobai pensó que realmente creía sinceramente estas mentiras. Su Si Aobai se subió la bragueta y dijo que tenía una amiga que trabajaba en la academia, que tendría que asegurarse de sus palabras. Le advirtió que más le valía que no intentara engañarle. A Mo Yan pensó que no iba a matarla aunque fuera una testigo. Ella le preguntó que se iba. Su Silvi le sonrió y le preguntó si estaba en contra o estaba esperando a que pasara algo. Mo Yan vio un puño volando hacia su Si Aobai y le gritó para que pudiera reaccionar. Su Si Aobai paró el puño del árbitro con una mano. El árbitro no entendía cómo el hombrecillo paró su golpe después de todo. Había recuperado su fuerza. El árbitro pensó que tal vez había algo mal con la explotación. Su Si Aobai dijo que no era culpa suya y que no debía culparse. Su Si Aobai activó el poder de absorción de la oscuridad sin fin. El poder de los árbitros estaba disminuyendo. Mo Yan aprendió que esto es oscuridad sin fin. El depredador ni siquiera puede golpearlo. Mo Yan se dio cuenta de que no solo el depredador se estaba debilitando, sino que las plantas de alrededor también se estaban desgastando. Mo Yan se enamoró de Su Sha al pensar en cómo se había agotado toda una zona de bosque, que era increíble. Se hizo más fuerte varias veces. Su Sha obi se dispuso a marcharse y le dijo que el último día de las eliminatorias estaba a punto de terminar y que no podía perder el tiempo aquí. Así que se despidió de ella. Mo Yan saltó del suelo y le dijo que la había obligado a hablar del decano y que si volvía con él la mataría. Le preguntó qué le ofrecía. Mo Yan dijo que no tenía a dónde ir y pidió que la llevaran con ella. El conde Drácula fue informado de que el tiempo estaba casi terminado. En la primera ronda de 33 personas comió permaneció con vida. El conde Drácula estaba decepcionado de que tan poca gente sobreviviera. Las nueve colas pidieron al conde Drácula que no se enfadara porque había buenas noticias. Ella le dijo que en el territorio elegido para la competición, tres depredadores de nivel demonio fueron destruidos. El conde Drácula se preguntaba quiénes eran esos tres. Nineta les dijo que a juzgar por sus datos. Debería haber sido el devorador de Isil, Lon Min, el dueño de la habilidad fuego infernal Mafuge y también su Sha obai con oscuridad sin fin. El conde Drácula pensó que esto era muy divertido. Y dijo que se había acabado el tiempo y le ordenó que los devolviera. Su Sha obai se paró frente al portal y preguntó a Mo Yang que había decidido ir con él. Mo Jun estaba de pie junto a Sha obing. El portal se abrió delante de ella y se dio cuenta de que el tiempo se había acabado y su Sha obi nunca regresó. Mufugi estaba sentado sobre una montaña de cadáveres de depredadores y roía la mano de uno de ellos. Le decepcionaba que todo hubiera terminado, pero aún no había jugado lo suficiente. Un depredador especial se acercó a Mugi. Dijo que había tenido suerte porque vino otro. El depredador le dijo que detrás de él había un portal que conducía a Protoss. Mufugi preguntó y si este portal conduce a Protoss. El depredador pidió que le dejaran pasar. Mufugi tenía cortes por todo el cuerpo. Era una ilusión. Mo Befugi empezó a sentir que le faltaba el aire. Pensó en lo penetrantemente frío que estaba al principio e incluso comenzó a ahogarse. Él lo miró y no entendía lo que era depredador nivel demonio. Se dio cuenta de que no. Los depredadores de nivel demoníaco crecen dependiendo del número de personas que comen. ¿Y este tiene un físico similar al de un humano? ¿Es realmente un depredador legendario de nivel espiritual? Mufugi rompió sus brazaletes y se dio cuenta de que si le dejaban entrar en el portal. Sería difícil imaginar las consecuencias. Los tatuajes que había bajo los brazaletes empezaron a iluminarse. Las palmas de Mufugi estaban cubiertas de llamas. Le dijo al depredador que esto lo sometería en poco tiempo. El depredador le dijo que no estaba mal para un chico. Mufugi activó el chorro de llamas de dragón y lo envió hacia el depredador de nivel espiritual. Después de la corriente de la llama del dragón, solo quedaba un camino caliente que se extendía por varias decenas de metros. Mufugi se alegró de que eso fuera todo. Dijo que esta es su habilidad más fuerte. No importa con quién luche, este movimiento lo convertirá en cenizas. Move Fukui se vio rodeado por una niebla azul, que no entendía de dónde venía. La niebla comenzó a penetrar en su cuerpo. Cuando la niebla penetró completamente en su cuerpo, abrió los ojos. Ya no era Mufugi. Mufugi salió del portal y vio como todos los que estaban vivos miraban el holograma del conde Drácula. El conde Drácula felicitó a todos por haber superado la primera ronda de la prueba de supervivencia. Les pidió que no se alegraran antes de tiempo. Las pruebas de la segunda ronda serán mucho más difíciles. Las ocho personas restantes competirán en una eliminatoria, de las que solo dos se convertirán en guardias protós. Se les dará un mes para descansar. Mufugi poseído por el depredador escuchó lo que decía el conde Drácula. El conde Drácula dijo que cuando llegue el momento, toda la ciudad se reunirá para ver su lucha. Su Sil pensó que solo había pasado un mes. Se preguntaba si Penny tendría tiempo para recuperarse. Mo Jan miró a Xiaoping con envidia de que se aferrara tanto a su Xiaobai. Finalmente, el conde Drácula dijo que ya habían sido asignados por parejas y deseó buena suerte a todos. El resto de participantes se sorprendieron de que no lo echaran a suertes. Mo Jun luchará contra Xiaoping. Comprendió que saltar estaba gravemente herido y derrotarla no le haría ningún honor. Pero en las semifinales se enfrentará a Su deberá comprar. Le parece que se ha vuelto más fuerte, pero no puede hacer frente a ella. Mo Jun se averguenzo y volteó a ver a su Xiaobai y pensó que si de repente perdía entonces tendría que hacerlo. Su Xiao se paró con cara pétrea y se hurgó la nariz. ¿Preguntó qué pasa? Mo Jan se giró bruscamente y dijo que la estaba observando. Solo tenía un pensamiento en la cabeza, que se estaba hurgando la nariz delante de todos. Su es él por pensamiento que estaba enojado. Lon Nin miró a Mufugi y pensó que estaba en el mismo bloque que él. Pero su energía no era la misma que antes. Poseído Mufugi sintió que este aroma le llamaba. Abandonó la arena y se situó al borde del acantilado. Pensó que durante exactamente 10 años había buscado por todos los rincones del continente. Pero no aparecía por ninguna parte. Pero el único lugar donde no estaba era Protoss. Se dio cuenta de que el meteorito estaba realmente aquí. La fuente del origen de los depredadores y las habilidades es el don de la luz. Si lo adquiere, superará el nivel espiritual y alcanzará la perfección y se convertirá en el gobernante de este mundo. Al día siguiente protó su hospital central. El médico dijo que habían hecho todo lo posible. Pero el estado de Sao Pings no mejoraba. Y no había nada que pudieran hacer para ayudar. Su Silpor preguntó. ¿Realmente hizo todo lo que pudo? Pero lo duda. Wang Su y Almuerzo estaban dispuestos a matar al médico. El doctor dijo que eran ladrones y les pidió que se calmaran. Correa en pie detrás de ellos y pedirles que dejara al médico solo. El médico se puso de lado con alivio. Li Xin dijo que había una persona que podía ayudarla. Wang Su preguntó quién era y dijo que lo llevaría a Sao Ping. Li Xin dijo que eso es imposible. Lan Ting preguntó cuán fuerte es esta persona. Wang Su no creía que un médico fuera más fuerte que ella. Li Xin dijo que no es un médico y es el rango de guardia de la segunda escuadra. La persona más fuerte en protos. Por el momento, Li Xin dijo que su poder mental es perfecto. Si accede a curarla, cegaramente se curará. Lamentó que él se retirara hace muchos años y desapareciera sin dejar rastro. Intentaron encontrarle pero fue en vano. Amoyan dijo que es un maestro del control del flujo mental. Un guardia pro DOS de rango S del segundo escuadrón. Edad 56 años. Altura 188 centímetros. Dijo que su habilidad era la más ordinaria del rango N. Pero la perfeccionó y se convirtió en maestro tras la muerte de Longings. Podría haber gobernado protos pero nunca le interesó el poder. Renunció voluntariamente a gobernar protos por lo que el derecho a gobernar pasó al conde Drácula del tercer destacamento. Ahora vive en la cima de una montaña nevada lejos de todos. Li Xin preguntó cómo ella sabía tanto mientras ella le dijo que se trataba de la vida Jaupengs. ¿Por qué deberían creerla? Amoyan dijo que el decano tiene sus propios informantes secretos. Por lo que sabe todo acerca de los guardias. Y ahora ella está con Su Xiaopo y al mismo tiempo con ellos. Ella no tiene ninguna razón para mentirles. Amoyan dijo que su carácter es extraño. No está claro si aceptará salvar a Xiaoping. Su Xiaoba dijo ya que es un maestro del control del flujo mental. Eso significa que llevaría a Xiaoping a las montañas y lo encontraría por su bien. Aprovechará cualquier oportunidad. Buu Sushi de Karisao dirigiéndose a la cima de la montaña sagrada. Cuando llegaron, vio una mansión y un erizo blanco que estaba haciendo un muñeco de nieve. Cuando el erizo blanco lo vio, intentó huir. Su Selvi corrió tras él. Le dijo a dónde iba. Le dijo después que parecía que ya se habían conocido. Así que comprara dijo que era la mascota de Mo Yuan. Y esta parece ser la casa de un maestro del control del flujo mental. Su Xiaobai le preguntó qué estaba haciendo aquí. Alguien se acercó por la esquina de la casa y dijo que ella se había colado en su casa sin invitación y que además estaba haciendo daño a su mascota. Ese rango protó su guardia de la segunda escuadra maestro de control de flujo de mente. Musa salió a él. Llamó a Su Xiaobai por un mocoso arrogante. Musé le advirtió que no pertenecía a este lugar. Su Xiaobai notó que era fuerte. La nieve se derretía en cuanto lo tocaba. Como si estuviera rodeado de un manto protector a su lado. Cualquier cosa se disolvía como la nieve. Era asombroso para él. Y se dio cuenta de que delante de él estaba el hombre protós más fuerte. Mo Un vino tras Lucía y le preguntó a su padre que con quien estaba hablando y que tenían invitados. Musa respondió que Su Xiaobai había venido a ellos. Mueni le preguntó por qué Su Xiaobai había ido a su casa. Su Xiaobai estaba en estado de estupor y preguntó que esta es su casa y él es su padre. Su Xiaobai dijo que entendía que su llegada fue imprudente, pero era una necesidad forzosa. Les pidió que le entendieran. Xiaoping estaba gravemente herido. En todo protós solo y MR. Mo fue capaz de ayudarla. Mo Jun pensó que había venido hasta aquí por ella. Musa le escuchó en silencio. Sui Comprara dijo que pagaría cualquier precio. Pidió curarla con la habilidad que posee Musa. Mutia dijo que se niega a tratarla. Mo Jun sabía que su respuesta sería tan obvia. Sui Comprara preguntó por la razón. Sui preguntará que la fuerza de Mutia sufrirá si él la ayuda. Mutia le contestó que salvarla era fácil, pero para él no era nadie. ¿Por qué ayudarle? Mutia explicó que si les ayuda todo el mundo empezará a pedirle ayuda, pero que él no la necesita. Mo Jun le preguntó si ella se lo pedía. ¿La ayudaría? Mo Jun no explicó que Xiaoping es su oponente en la siguiente ronda. No quiere que los demás piensen que su victoria es inmerecida. Musa no entendía por qué Mo Jun estaba de su lado. Musa explicó que, durante el tratamiento, su habilidad provocaría la regeneración celular. Debido a esto, su temperatura aumentará mucho. Para ello, es necesario desvestirla. Él le pidió VI para ayudar con esto. Mo se activó su habilidad y un aura azul apareció alrededor de sus dos dedos. Le ordenó que obedeciera. Musa tocó la nuca de Xiaoping para tomar el control de su cuerpo. Mutia se enteró de que Xiaoping era un superdotado. Su Xiao Bai se sintió avergonzado y pensó que el señor. Musa en realidad estaba tratando a Xiaoping Mu Yu y le dijo que no espiara. Xiaoping abrió los ojos y no entendía lo que estaba pasando. Se siente tan caliente como si estuviera ardiendo. Pero se siente tan ligera. Bromeando aviso de que ella no llevaba ropa. Ella gritó Mo Jun y su Xiaobai corrió a la habitación. Su Xiaobi se sonrojó y se dio la vuelta para no mirar a Xiaoping. Ella le preguntó lo que le hicieron. Mutia dijo que ya parecía estar mejor. Así que Selby agradeció al señor Musio su ayuda. Mugen dijo que esta era la habitación de su Xiaobai y que Xiaoping estaría en la habitación de al lado. Su Xiaobai estaba feliz de que finalmente todo se había arreglado con Xiaoping y ahora podía tener un buen descanso. Así que Selpor agradeció Mo Jun por su ayuda. Mo Jun preguntó que Xiaoping era solo un guardaespaldas. ¿Valía la pena el esfuerzo? Mo Jan dijo que ni siquiera ella podría llegar hasta aquí sin la ayuda del Fénix y recorrió todo el camino llevándola a cuestas. Si hubiera empezado una tormenta de nieve, podría haber muerto. Arriesgó su futuro lugar en el trono protós por ella. Ella se preguntaba si valía la pena. Su Xiaobai le dijo que era muy posible. Xiaoping no es solo una guardaespaldas. Es su amiga. Dijo que una vez tuvo varios amigos íntimos pero que todos le abandonaron. Entonces se dio cuenta de que quienes se preocupan por él siempre estarán de su lado. Aunque el mundo entero se vuelva contra él. Ella arriesgó su vida por él. Y él hizo lo mismo por ella. Mo Jun se dio la vuelta bruscamente y empezó a salir de la habitación y le dijo que descansara hasta que Xiaoping se recuperara del todo. Después de lo cual ella les ayudaría a bajar al pie de la montaña. Su Xiaobai se dio cuenta de que Mo Jun estaba celosa. Xiaoping se asomó al balcón y contempló las montañas nevadas. No pensaba que su amo haría tanto por ella. Mientras contempla el paisaje nevado. Recuerda cómo la llevaba en brazos. Musa dijo que el viento era fuerte y le preguntó si tenía miedo de resfriarse. Jun Ping le preguntó al señor. Mo que seguía despierto. Él le dijo que no podía dormir y decidió tomarte con leche. Ping pensó que podría hacerle engordar. Musa le preguntó si conocía a los superdotados. Musa explicó que quien es iluminado por un meteorito puede adquirir una habilidad. Pero hay una mínima posibilidad de que sean dos. A estas personas se las llama superdotadas. Musa dijo que era la segunda persona así que recordaba. Xiaoping dijo que lo había adivinado después de todo. Le dijo que, con sus heridas, un plebeyo probablemente habría muerto. Pero ella pudo sobrevivir. Musa le preguntó que una de sus habilidades concede la inmortalidad. Duping dijo que la habilidad se llama Paragénesis. Ella no puede morir mientras el que está conectado a ella está vivo. Pero en este momento ella está en agonía. Musa dijo que esto era asombroso. Se preguntó quién era. Xiaoping dijo que la propia habilidad elige quién se convertirá en ella. Están conectados a ella. Solo recientemente se dio cuenta de esto. Joe Ping le dijo que como él la había salvado ella le respondería y espera que esto quede entre ellos. Musa le dijo que no se preocupara. Ella dijo que tendría una petición para él. No sabe cómo se sentirá él al respecto. Pidió ser la mentora de su maestro. Mosé dijo que estaba cansado de dar clases y que estaba demasiado ocupado. Se disculpó y dijo que no había pensado en ello. Musa le dijo que no quería enseñarle pero que teniendo en cuenta el viaje que había hecho hasta aquí le haría un favor. Mutia y Suecia Obai volaban en un blue thing. Suecia Obai preguntó a dónde iban. Mutia preguntó que aún no había sido iluminado por los medios de comunicación derecha. Mutia le explicó que hay muchas personas en protós con habilidades a menudo similares. Y en base a la rareza. Se dividen en rangos de los cuales solo hay 5 NRS son SSR eres. Mutia dijo que tiene dos habilidades. Eres rango oscuridad sin fin y SSR rango Club of Thunder. Pero no son innatas a él. Suecia o por pensamiento que sabía mucho acerca de sus habilidades. Mosé le miró y le dijo que hoy encontraría a su propia Suecia Obai. Me di cuenta de que se dirigían a la Academia de Ciencias justo cuando podría averiguar más cosas sobre el decano. Cuando llegaron a la Academia de Ciencias. Los guardias de la Academia les pararon y les preguntaron qué necesitaban. Mosé dijo que hacía mucho tiempo que no estaba en sociedad. La gente ya no se acordaba de él. Suecia Obai dijo que no entienden con quién están tratando. El guardia preguntó que susurraban. Si no necesitan nada, que se vayan. La Academia no es un lugar para pasear. Los guardias se alejaron sin entender de qué se trataba. Su cuerpo no les obedecía. Comprendieron que era obra suya. Pero no hizo nada. Suecia al pensar que era cierto. El Señor. Mu se queda ahí de pie aunque su cuerpo está inmóvil. Pero el poder de la mente como si estuviera viva llenaba el espacio. Se dio cuenta de que no era sorprendente que la nieve no le tocara. De eso se trataba. Un anciano con bastón se acercó a ellos y les dijo que aquella aura densa y única sólo podía pertenecer a una persona. El anciano dijo que al Señor Mu no le interesaba nada de lo que ocurría en la ciudad. Preguntó por qué habían venido. Este anciano era un guardia protós de rango S de la novena división Lujan League. Musa le dijo que su amigo aún no había despertado su habilidad. Pensó que el decano Lu podría ayudar con este Suchi todo por pensar que este ciego era el decano. El decano preguntó de dónde venía su amigo. Lleva muchos años viviendo lejos de todo el mundo. Musa le dijo que no subestimara su carisma. Nos dijo que pasarán a saludar al decano. El decano estaba pensando en cómo se las arregló para cumplir con Musa. Este chico mató a Lle y secuestró a Mo Jan Sucio por debe saber que lo estaba persiguiendo a causa de la oscuridad núcleo. ¿Quién hubiera pensado que él mismo vendría a él? Su Xiaobai le dijo que había oído que tienen un meteorito que puede despertar la habilidad. El decano pensó que Mosé le apoyaba. Que no sería fácil tratar con él. Su Xiaobai pidió que le enseñaran el meteorito. El decano dijo que no podía. Cada uso del meteorito tenía que ser aprobado por el conde Drácula. Él no tiene derecho a disponer personalmente de él. El decano le dijo que, como era amigo del señor, Moose podía hablar bien de él ante el conde. Su Xiaobai se dio cuenta de que estaba diciendo tonterías. Y simplemente no quería que obtuviera la habilidad. Su Xiaobai pensó que como no lo quiere de buena manera, significa que será de mala manera. Mutia era más rápido que Su Xiaobai y quería entender lo que estaba tramando. Mutia ordenó dejarles pasar y dijo que no le contradeciría. Din Liu sintió tal poder emanando de él que le dejó sin aliento. Su razón le dice que no se resista a este hombre. El decano Luthas les pide que le sigan. Musa le agradece su comprensión. Musa preguntó al decano si iban por el camino correcto. El decano les dijo que no se preocuparan. Aunque era ciego, recordaba que conoce cada rincón de la academia como la palma de su mano. Su Xiaobai siguió a todos y pensó que el sistema de seguridad de aquí era impresionante. Ya habían completado cuatro puestos y antes de cada uno requerían la presencia de un decano. No lo habrían conseguido sin él. Además, consideraba que cuanto más se acercaban los medios de comunicación a la derecha, más reaccionaba la oscuridad infinita. Cuando llegaron, el decano les dijo que estaban allí. Les explicó que el meteorito estaba detrás de esta puerta. Al entrar, escucharon sus instrucciones. Musa le dijo que no dudara y abriera las puertas. Cuando entraron, Musa preguntó si esa era la fuente de las habilidades, porque la veía por primera vez. Examinó el meteorito y dijo que no parecía nada especial. Mutia preguntó su Xiaobai. ¿Le está escuchando? Él le dijo todo. Entonces, ¿cuál es el problema? El decano pensó que la luz y la oscuridad eran un todo en el principio, atrayéndose mutuamente. Cuando su Xiaobai entra en contacto cercano con el núcleo de luz, puede reaccionar si su Xiaobai se pierde. El meteorito se fusionará con él. Y cuando con el tiempo recupere su poder, Din podrá cumplir su sueño y crear un ejército de depredadores con habilidades. Todo esto es gracias a Mosé. Él mismo le trajo el núcleo de oscuridad. Mutia empezó a golpear a Soh-siao para hacerle entrar en razón. Le dijo que dejara de estar en las nubes y escuchara a sus mayores. Cuando Lucía terminó con su Xiaobai, abrazó al decano Liu y le preguntó si ya podía activar el meteorito. El decano le contestó que por supuesto que podía. El decano activó el meteorito, que empezó a brillar y a adquirir una tonalidad amarilla. El decano se preguntaba qué habilidad recibiría. El decano quería que recibiera la habilidad más débil y de mayor rango. El meteorito se iluminó con una luz brillante y todo terminó. Musa preguntó de qué se trataba. El decano le preguntó si sentía algún cambio. Su Xiaobai que aparte del hecho de que la luz brillante lastima sus ojos. Todo es igual que antes. No siente ninguna habilidad nueva. Le pidió al decano que no quería que Soh-siao Bai obtuviera la habilidad. Así que para engañar al señor Mu, les llevó a un meteorito falso. El decano empezó a gritarle y le dijo que cómo podía decir eso. Si se le ocurre usar el meteorito una vez conseguirá la habilidad. El decano añadió que él no tenía nada que ver con eso. Su es él diciendo que no sentía nada. Si no le importaba Su Xiaobai al obtener la habilidad entonces ¿por qué los llevó a fingirlo? El decano comprendió que probablemente tenía una habilidad poco común. Y dice que para no mostrarlo. Soh-siao Bai-sa-ed que como no le gustan tanto, no se irán. Le dijo a Mo-osu que sabía dónde hacían un excelente té con leche cerca de allí y le invitó a ir a tomar una copa. Cuando se fueron, Musa dijo que sólo bebía con azúcar. Su CLB le dijo que no había problema. También podía pedir pudín de coco y gelatina de hierba. El decano pensó que era un mocoso y lo insultó. Como piensa que si está con Mo-osu, entonces no se atreverá a matarlo. La decana sacó una hoja de su bastón y pensó que le habían dado la espalda. Si atacaba ahora, ni siquiera Lucía tendría tiempo de reaccionar y lo mataría delante de Musa. Musa se volvió hacia el decano con cara muy enfadada y le dijo que ya había olvidado lo que era cruzarse en su camino. El decano brindó y pidió perdón. Dijo que no los detendría más. Su Ciaobai vio que había mucha rabia en sus ojos. Si el decano no se hubiera retirado ya estaría muerto. Parece inofensivo, pero hay mucho poder oculto en él. Se dio cuenta de lo que realmente era el hombre protós más fuerte. Cuando volaron de vuelta a casa, Musa se bebió el té de un trago. Su Ciaobai pensó que le gustaba demasiado el té con leche. Musa se volvió hacia su Ciaobai y le dijo que ahora solo estaban ellos dos y le pidió que mirara su habilidad despertada. Su Ciaobai le dijo que no se le podía ocultar nada. Su Ciaobai explicó que no quería que el decano supiera qué habilidad tenía, así que le engañó. Acababa de despertar y aún no había intentado usarla, así que no sabía si funcionaría. Musa le dijo que no pasaba nada y que no se moviera, que él mismo echaría un vistazo. Musa fue transportado en su Ciaobai su mente y darse cuenta de que su nueva habilidad estaba conectado a un espíritu maligno. Se dio cuenta de que esta habilidad para controlar a los espíritus malignos era extremadamente rara. Se preguntó de qué rango era. Es difícil para él decirlo aún depende del rango del espíritu. Musa sintió este espíritu. El espíritu vino a él y pensó que este espíritu era enorme y que el mal provenía de él. Su Ciaobai se quedó inmóvil y pensó cuánto tiempo no podría moverse. Ya estaba cansado de estar de pie. Mutia abrió los ojos y dijo que tenía suerte. Su Cilpor preguntó acerca de alguna habilidad aterradora. O el meteorito le dio el don de la luz. Musa dijo que estaba soñando despierto porque el don de la luz es el mayor tesoro de los protós. Pero su habilidad también es extremadamente rara. No solo es fuerte, sino que también se asocia con espíritus malignos. Así que se quedó y le dio una pequeña lección. Sue Comprara preguntó qué tipo de habilidad es esta. Mosé dijo que tiene un rango SSR y se llama espíritu Asura. Su Ciaobai dijo que un espíritu Asura es una especie de nombre simple. Musa dijo que no es sencillo pero sí muy chic. Musa vio que aún quedaban bolas en el fondo. Mutia aclaró que este espíritu es extremadamente fuerte, al igual que sus pensamientos, y que si recurre a su ayuda, puede rebelarse contra él. Mutia recomendó no recurrir a él a menos que sea absolutamente necesario. Ha pasado un mes y Sue Comprara ha despertado una nueva habilidad. Hoy todos los pro-racian suben a la montaña sagrada para entrar en la arena. Después de todo, este es el día más importante del año, pero no solo por las competiciones finales. Lo más importante es que aquí habrá guardias protós de rango S. La espectadora vio al Conde Drácula y a la señorita. Bu esta es la primera vez que los ve en vivo antes solo por TV. El tipo dijo que muchos guardias de rango S ya se reunirían aquí. Voy le dijo al Conde que no había necesidad de que la mente viniera tan temprano después de todo. Él es la persona más importante en protós. Hacer que la gente espere por el tal aparición en el momento de su estatus. El Conde le respondió que le gusta esperar. Esto le recuerda a esperar a que la luna salga de las nubes. El Conde le dijo que sus participantes son como la luna y que espera que no engañen sus esperanzas. El Conde sintió que alguien estaba sentado arriba. Notó que era difícil permanecer quieto sentado en el toldo. El Conde atravesó el toldo y dijo que había adivinado que era el señor Mu. El Conde preguntó que no era indiferente a este tipo de eventos. El Conde supuso que era porque su hija participaba y él vino especialmente a ver la competición. Mutia dijo que en realidad no. Dijo que hoy había un descuento en el té y también tienen un nuevo producto. Té con leche perla gigante. Invitó al Conde a probar el té. El Conde dijo que se abstendría. Explicó que el azúcar acelera el envejecimiento. Musa le dijo que ya no era joven. Así que por qué preocuparse por la apariencia. Le aconsejó que viviera el presente y lo disfrutara. El Conde Drácula tiene 56 años. Musa y él tienen la misma edad. Una mujer se acercó a su podio y les preguntó de qué estaban hablando. ¿Quiere usted un pensamiento por qué ella vino aquí? Al no escuchar respuesta. Ella les dijo que en realidad estaban discutiendo quién además de su hijo se convertiría en el nuevo guardia. Esta mujer era la líder de la facción de la Vía Láctea y guardia protós de rango S la décima división arcángel Jan Largo. Se le preguntó por qué ella es tan confiado en mucho tiempo joven. Will usted dijo que ella no sabía cómo su presencia le afectaría. Bostezo Largo respondió que era su madre y que simplemente había venido a apoyar a su hijo. ¿Cómo podría afectar esto? Bueno, tú has dicho lo que ella piensa si él ve a la que lo dejó con su padre. Will no terminó porque Jan Largo la interrumpió y le ordenó que detuviera a su Tang. Largo Bostezo le dijo que quién era ella para juzgarla. Bueno, sí. Le dije que solo se lo estaba recordando. Las dos chicas les escucharon discutir y se sintieron incómodas. La chica de pelo negro preguntó por qué Bostezo Largo y Wuwa estaban discutiendo. Ella contestó con palomitas que no lo sabía con certeza, pero que había rumores poco halagüeños sobre Long Yan. Dijo que Bostezo Largo abandonó a su hijo y a su marido gravemente enfermo para convertirse en la líder de alguna facción. Mucha gente la llama corrupta. La chica también susurró al oído de su amiga que Long Yan no parece tener ninguna habilidad. Ella recibió el Rango S con la ayuda de Long Meng. La chica rubia dijo que le daba pena ser tan joven. Dijo que era tan guapo. ¿Por qué necesita una madre así? Un tipo se acercó a las chicas y les preguntó por qué le llamaban guapo. Este tipo es un guardia protós de Rango S. El Escuadrón 7 es la personificación de los Siete Pecados Capitales Fund Yan. Usó su habilidad en la chica rubia. Ella no entendía lo que era esta sensación. Su corazón latía más rápido. Estaba cada vez más caliente y no podía controlarse. Todo tipo de pensamientos innecesarios surgieron en su cabeza. Y fue muy incómodo. No pudo contenerse y pidió ayuda a alguien. Fund dijo que es una chica lujuriosa. Alguien le dijo que estaba actuando muy bajo. Fund Men la reconoció y le preguntó a Lisu que ella también quiere sentir verdadero placer. Demi intentó usar su habilidad con ella. Pero ella dijo que ya lo había intentado muchas veces. Pero seguía sin entender que no funcionaría con ella. Esta chica era una guardia protós de Rango S Paleta de 6 Divisiones y Lisa le ordenó que la dejara ir. Y si esto volvía a suceder, ella lo vería. Zen manchasqueó los dedos para anular la habilidad en la chica. Se preguntó por qué su técnica no funcionaba con ella. Se preguntó si ella nunca había fantaseado con esas cosas. Lisa le preguntó que susurraba allí de mí y le dijo que simplemente admiraba su belleza. Lisa se dio la vuelta y le mandó callar. Fund Men le dijo que estaba avergonzada por sus palabras. Una hora más tarde, Bhu Yai anuncia el comienzo de la competición preliminar. ¿Pedirá a todos los participantes que entren en la arena? El público les aclamó. Les deseo suerte y que se esforzaran al máximo. Wang le gritó a su Xiaobai que la dejara ocuparse de ellos. Mo Yan le deseó buena suerte. Wang Su le gritó que si perdía podría no volver a casa. Su Xiaobai no entendía qué les pasaba. Entonces Xiaobai le dijo a Xiaoping que no había visto a Li Xin y le preguntó por qué no había venido. Salto dijo que ella no podía venir porque estaba de guardia en la academia. Su Xiaobai por darse cuenta de que el decano sabía que era su amigo y por lo tanto la detuvo en el trabajo. Su Chi pensé en lo que piensa este maldito viejo. Debido a esto, será menos recogido. Long Yan vio eran jóvenes. Pensó que su madre estaba aquí y que la echaba mucho de menos. Long Yan se fijó en ella y miró en su dirección. Largo bostezo vio que él la miraba. Pensó que tal vez ya la había perdonado. Largo bostezo le deseó buena suerte y gritó que le quería. Warren le dio la espalda y permaneció en silencio. Wu Jun anuncia las condiciones para ganar la competición y dice que son bastante sencillas. En primer lugar, el oponente debe caer inconsciente o ser inmovilizado durante 10 segundos. En segundo lugar, debe admitir su derrota. Finalmente después de esto, los resultados serán anunciados. Advertimos que si había una amenaza para la vida de los participantes, ella interrumpiría el combate. Pidió que todo el mundo lo entendiera todo. Su Xiaobai John D. dijo que está claro. Preguntó que podemos empezar ya. Guilfi notó que su Xiaobai parecía cansado. Supuso que no había dormido lo suficiente. Musa se preguntó si su Xiaobai realmente no escuchó su consejo. Wu Jun pidió a los participantes que abandonaran la arena. Anunció que la primera batalla de la competición clasificatoria para la guardia Protoss tendría lugar entre la dueña de la técnica de oscuridad infinita Sue Comprara y la guerrera Kalapaki. Sue Comprara en el Kaolak un guerrero se paró y se miró. El niño le dijo a su madre aullando que aquel tipo de la gabardina era muy guapo. Le pregunté qué tan fuerte era. Mamá le dijo que era un invitado frecuente en estas eliminatorias. Ella dijo que entre la gente común, él es el más fuerte. Koyek cuenta que lleva exactamente cinco años participando en las eliminatorias. Cada vez se enfrenta a un rival muy fuerte. Dijo que pensaba que esta vez sería derrotado por el prodigio recién acuñada a largo camino. Y por extraño que parezca, Dios le envió sus obice rivales. Él le dijo que su capacidad de superar su fin interminable oscuridad y Soho Xiaobai no podía derrotarlo. Su Xiaobai le dijo que lo que le hizo pensar que solo se utilizaría la oscuridad sin fin. Kalaka le dijo lo que si Sue Comprara absorbe la energía. Kalaka dijo Sue Comprara que no había tenido esta habilidad durante mucho tiempo. Y él era un aficionado. Pero es endurecido en la batalla. Después de estas palabras, Koloca corrió a atacar a su Xiaobai. Y recoger desapareció. La multitud gritó que este era el poder del lago Zeo. Nuestro rango dragón volador habilidad. Kalaka corría alrededor de su Xiaobai a simple vista no podía seguirle el ritmo. Su velocidad era anormal. Kuyuk pensó que había dos maneras de absorber energía con oscuridad infinita. O bien cuando el enemigo estaba muerto o inconsciente. O necesitas atraparlo y es tan rápido que no puedes agarrarlo. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que su CL por exponerse y atacar. Entonces la victoria sería suya. Koloca notó que su Xiaobai empezaba a bostezar y se distrajo. Se dio cuenta de que era el momento más oportuno para atacar. Su Xiaobai lo notó Kalapaki inmediatamente saltó hacia atrás. Los espectadores no entendían por qué no atacaba. Pensaron que había sucumbido ante un novato. Uno de los espectadores dijo que se trataba de una estupidez. Y que era una gran oportunidad para que se convirtiera en guardia. No entendían por qué debía retirarse. Y lo que pasó. La cara de Kuyuk estaba horrorizada. Pensó que casi se muere de miedo. Por un momento le pareció estar rodeado de mil ojos que le atravesaban. No entendía si se lo había imaginado. Kalaka pensó que su CL por parecía bastante ordinario. Entonces, ¿de dónde coló su miedo? So Xiaobai le dijo que parecía querer derrotarlo y le preguntó por qué se retiró. Kalaka sus fans le gritaron que no fuera cobarde y que no se diera ante el recién llegado. Solo vinieron a verle convertirse en guardia. Comprendió que el público estaba muy emocionado. Si se rendía, su imagen de hombre valiente quedaría destruida. Todos sus fans le darán la espalda a Kla que decidió que tenía que arriesgarse. Kalaka dijo que guardó su carta de triunfo para Largo Camino Joven y Mifagi. Pero que así sea. Él lo mostrará a demandar Cáscara por. La confianza en sí mismo su silpor le dijo que no le moleste y rápidamente mostrar su carta de triunfo. Kolok se preparó y dijo que antes de que pudiera parpadear, lo destruiría. Koloka activó los rebotes supersónicos. Las piedras volaron por toda la arena y él saltó lejos de ellas. Kolok entendió que la desventaja de esta técnica es que las piedras se desmoronan si te pasas. Pero esta técnica es excelente. Kalaka eligió el momento para golpear a su Xiaobai y pensó que ahora todo habría terminado. Su Xiaobai abofeteó una vez al Kaolaka y le dijo que llevaba mucho tiempo esperando a que Kalaka saltara. Kolok pensó que ya era la sexta vez. Los espectadores se sorprendieron de que derrotara a Kalaka con un solo golpe y ni siquiera utilizara la oscuridad infinita. Su Selpor dijo que se olvidó de decirle que alcanzó el rango B el mes pasado. Su Selpor John D salió de la arena se anunció que su Xiaobai uno la primera pelea. Mutia se dio cuenta de que estaba deprimido. Apenas caminaba y apenas se le notaba. Pero esto era un indicio de que pronto se revelaría un Sura. Musa se dio cuenta de que ese chico no podía resistir la tentación de utilizarle. Wang Su dijo que había hecho un gran trabajo y ahora esperan una pelea entre Sao Ping y Mo Jun, la nuera de su dueño. El jefe de la legión hiruquesa Rei dijo que ahora era el turno de la hija del señor. Mo y Sué comprará su guardaespaldas. Observó que ambas eran muy hermosas. El dueño de la espada de viento Lin Ji Hang preguntó a Hong Chin quien creía que tenía más posibilidades de ganar. Yang King dijo que le resultaba difícil decir que sus posibilidades eran iguales. Mo Jun le pidió que no le hiciera ningún favor solo porque su padre ayudó a Sao Ping. Pen le dijo que por supuesto, Sao Ping dijo que lucharía con ella con todas sus fuerzas. Sao Ping pensó en ser guardaespaldas. Pero a menudo no lo daba todo. Karo Sushio se lanza con valentía a la batalla cuando están en peligro. La ayuda cuando está en apuros. La protege cuando ella misma no puede. Fue él quien la llevó a la cima de la montaña cuando necesitaba ayuda. Sao Ping quiere demostrar a su amo que es digna de ser su guardaespaldas. Mu Juan le pidió que le demostrara de lo que era capaz para averiguar cuál de los dos era más fuerte. Tan pronto como comenzó la lucha. Sao Ping levantó una enorme roca. Mo Jun claramente no estaba preparado para esto. Los espectadores quedaron estupefactos y se preguntaron si había levantado casi toda la tierra de la zona de la arena. Su Silvi no tenía ni idea de la fuerza que necesitaba para sostener un terreno tan enorme. Pensó que aquello superaba sus capacidades y que no lo lograría. Mu Juan pensó que ella había usado toda su fuerza. Lo que significaba que pretendía acabar de un solo golpe. Comprendió que quería que Sucio se acercara a verla cuando Mu Juan sabía que la ONU sería capaz de resistir semejante golpe. Mu Juan darse cuenta de que esto no era un farol. Ella realmente había puesto toda su fuerza en esta técnica. Usted y sabía que aunque el área de la tierra era enorme con su velocidad, ella tendría tiempo para evadir. Sao Ping aplicó 100 veces más gravedad a la arena. Mu Juan se dio cuenta de que Sao Ping había descubierto su plan y aumentó la gravedad de la tierra para que la ONU no pudiera moverse y admitió su derrota antes de que cayera el bloque. Mu Juan gritó que, por mucho que lo intentara, nunca se rendiría. Un bloque cayó en la arena. Los fragmentos volaron en todas direcciones. El golpe fue muy fuerte. El bloque se rompió en pedazos. Todos se preguntaban si estaban vivos. Sué Selví estaba preocupada por Sao Ping. Mo Sa estaba preocupada por UN. Cuando se disipó la polvareda, Mo Jun se levantó y gritó que estaba encantada de haber recibido golpes fuertes y feroces. Mucio se dio cuenta de que había formado equipo con un rinoceronte machista. Al unirse, adoptó tanto sus características de fuerza como su rareza en forma de un extraño personaje. Una gritó que quería más y que la golpearan de nuevo. Las narices de los espectadores empezaron a sangrar. Estaban sorprendidos de que hubiera sobrevivido y ahora estuviera provocando a su rival. No sabían que las batallas podían ser tan emocionantes. Moen se dio cuenta de que su conciencia había vuelto y estaba ilesa. No esperaba que la gravedad volviera a la normalidad. De lo contrario, el rinoceronte macho no la habría salvado. UN pensó que Sao Ping debía haber visto que ella no iba a rendirse y le permitió evadirse. Y en notar que después de todo a Sao Ping no le quedaban fuerzas. Jo Ping ya no pudo sostenerse en el aire y empezó a caer. Sue Selpor saltó en el pensamiento de que él no permitiría que nada le suceda a Sha Ping. Sue Selpor la atrapó y dijo que era solo una competencia que no necesitaba arriesgar su vida. Peng se disculpó por esto. Will dijo que desde Jo Ping no podía luchar más. El resultado de la ronda era obvio. Mojang dijo que era una pena porque Penny estaba cerca de ganar. Wang Su casi lloró y dijo que había estado entrenando durante tanto tiempo. Querrás que anuncie la ganadora pero no la interrumpes. Mo Jun dijo que se daba por vencida. Es difícil para ella admitir. Pero si Sha Ping no había debilitado la gravedad. Ella no habría sido capaz de hacer frente y habría perdido. Musa estaba orgulloso de que fuera su hija. Su Xiao Bai pensó que Joan prefería perder a una victoria fácil. Notó que era muy orgullosa. Sao Ping le tiró del cuello a su Xiao Bai y le preguntó que había ganado. Dijo que sí. La elogió y dijo que era muy fuerte. Ping se puso muy contento y abrazó a su Xiao con tanta fuerza que empezó a ahogarse. Cuando vio que se abrazaban, se puso furiosa y les gritó que se controlaran. Wang Wu vio que su nuera estaba celosa. El almuerzo volvió a darle la razón. Mojang estaba celosa de ellos. Pensó que abrazarse así seguro que era muy agradable. Anunciará que el concursante un admitió la derrota y que el ganador es Sao Ping. También anunció que el concurso se pospondría durante una hora mientras se llevaban a cabo los trabajos para restaurar la arena. Ofreció sus más sinceras disculpas a todos los espectadores. Su Xiao Bai les dijo que ambos lo habían hecho bien y que no había necesidad de que se pelearan por la competencia. Un se disculpó con Su Xiao por abandonar al principio y no luchar contra él como había prometido. Jen dijo que, a pesar de ello, ya se había dado cuenta de que no era rival para él. Un añadió que, por tanto, ya no se oponía a que ocupara el trono y quiso decir algo sobre el compromiso. Pero no tuvo tiempo. El decano Liu se les acercó y les dijo que el chico tenía mucho éxito con las mujeres. Su Xiao Bai le dijo que no fingiera que había venido a felicitarle por su victoria. Aún así no se lo creería. El decano le dijo que no dijera tonterías. Le humilló varias veces, contando con que Musa estaba cerca. Le preguntó qué pensaban para dejarlo así. Su Xiao Bai pensó que él el viejo zorro todavía quiere llegar a su núcleo de oscuridad. Y al mismo tiempo menospreciarlo delante de los demás. El decano sacó una navaja y dijo que ya había revisado a Mutia había ido a comprar. Te tenían un poco de tiempo antes de que regresara. Le dijo que ahora veremos quién lo protege ahora. Jen dijo que es un viejo desagradable y se permite demasiado. Después de todo, de acuerdo con el contrato, ella es su nuera. Xiao Ping dijo que él es un miembro de su familia y no debe ni siquiera pensar en hacerle daño. El decano les dijo que lamentaba que Mosé no estuviera aquí, pues habría apoyado a estos chicos. Su Xiao Bai le dijo que Din Liu era grave, pero la elección del lugar fue desafortunado. Hay muchos testigos aquí. No sería razonable matarlo delante de ellos. Esto deshonrará a los guardias protós. Su Xiao Bai le preguntó si estaba seguro de que lo necesitaba. Dijo que el conde Drácula lo llevaría ante la justicia. El decano le dijo que el conde Drácula era solo un diputado, no el rey de protós, y no le correspondía a él juzgarlo. Su Silpor sintió que su energía había cambiado y todavía atacaría. El decano Liu atacó a su Xiao Bai y le dijo que era demasiado joven para enseñarle. Alguien bloqueó el ataque de Din Liu. Al principio pensó que era la paladín lisa, pero él no es inferior a ella en el arte de la esgrima, y ella no tiene ninguna razón para detenerlo. Dijo que de todos los protoespadachines aparte de Lisi, no recordaba a nadie que pudiera detenerle. Preguntó quién era. Ella dijo que su Xiao Bai y su guardaespaldas está lanzando. El decano recordó que era una de las guardaespaldas de Longings. Estudió información sobre ella, pero aún así subestimó su fuerza. Wang Su dijo que estaban buscando a este ciego, y él mismo acudió a ellos. Wang Su le preguntó si realmente pensaba que ofenderían al dueño. Mo Yan le dijo que por sus planes egoístas, ya había matado a muchos inocentes, y esta vez, ella no estará de su lado. Dijeron que si querían dañar a su Xiao Bai, tendría que pasar por ellos. Mo Jun y Sao Ping dijeron simultáneamente que tampoco se mantendrían al margen. Din Liu dijo que no tiene miedo de nadie. Para él, están lejos de oponentes que morirán así como así. Al sentir que su corazón le tocaba el hombro, el decano Liu se sorprendió y dijo que solo podía ser él. Volviéndose hacia atrás, Din Liu vio a Musa, y le dijo que no había necesidad de tener miedo de nadie. Solo tienes que cuidar tus palabras. Los acontecimientos se trasladan fuera de la arena en un pequeño bosque. En este bosque se sentó Mfugi, que fue llamado por su hermano Motokai en una voz infantil. Hacía un mes que no veía por Guglia y no lo encontraba. Pensó que estaba aprendiendo una nueva técnica mortal solo y quiso desearle suerte. El hermano no escuchó ninguna respuesta de Mfugi y pensó que se había quedado sin dinero. Nunca antes había ofendido a su hermano pequeño con dinero. Y tal vez por eso está tan taciturno. Pero luego bruscamente apagado. Dijo que no le conocía y que no sabía cómo comportarse en este caso. El hermano pequeño también se sorprendió por la ausencia del sello Fuego Infernal. Pensaba que solo desaparecía cuando Fuki estaba en peligro mortal. Mas Yao Chi también dijo que esta habilidad es muy guay. Con una mano puedes infligir un daño enorme a tu oponente. Con este propósito buscó al mejor herrero y protós para sellar cuidadosamente su Fuego Infernal. El estado sellado no tenía ningún efecto en la lucha posterior contra los depredadores de nivel demoníaco. Una vez eliminada esta habilidad, pensó que estaba preparando una nueva técnica. Comprendió que era el quien ayudaría a derrotar a su rival de las cabezas de los siroqueses. Pero tal vez no sea necesario en caso de que perjudique al público. Piénsalo bien. Módulo Kai fue incapaz de convencer a Mifuki y volvió a sugerirle encarecidamente que volviera a sellar su habilidad. Estaba seguro de que sería ella quien traería la victoria. En voz baja, estaba tan disgustado con la insistencia prejuiciosa de su hermano que de buena gana quería matarlo. Masao Chi se dio cuenta de que algo extraño le estaba pasando a Mifu Hei. Se había vuelto demasiado peligroso para él por lo que debía huir. El hermano estaba muy asustado y era imposible entender quién estaba delante de él. Mientras tanto, las obras de renovación del estadio ya habían concluido, lo que significaba que la competición se había reanudado. Y así Musa trajo a Din Liu para ver los combates. Din Liu refunfuñó durante mucho tiempo. Dijo que era ciego y no podía ver nada. No quería molestar a los jóvenes. A pesar de todos estos refunfuños, Musa consiguió persuadir a Liu al oír estas conversaciones. Su Sil, que estaba a su lado, le dijo a Li Su que el anciano se había vuelto como la seda en presencia del señor Musa. En este momento, se anunció en la arena que ahora habría una lucha entre el jefe de los siroqueses, Leo Qian King y el dueño de fuego del infierno Maafusi mirando a los ojos Fogies. John Ken le dijo que conocía a mucha gente que quería verle luchar. Luke King no tiene miedo de Fugei. No permitirá que nadie lo menosprecie. Todo el mundo quiere conseguir su habilidad. Cualquiera se sorprenderá al ver esta habilidad. Y entonces John Ken se arrancó bruscamente su mohawk y dijo que era el su principal arma. Su pelo crece muy rápido. Puede matar con su dureza y agudeza. Mirando desde arriba, Mutia le dijo al decano Liu que usar esa habilidad era una buena arma. A lo que el anciano accedió en cuanto comenzó la batalla. En la que John Ken miró a Fergie con ojos amenazadores. Empezó a demostrar su técnica mortal. Empezó a arrancar sus siroquois. Lanzando una serie andanada seca hacia el enemigo. En respuesta, en voz baja dijimos rápidamente que John Ken habla demasiado. En ese momento, extendió la mano y soltó fuego hacia el enemigo. La fuerza ardiente envolvió clinch y tanto que gritar al juez decidió simplemente renunciar a ver todo esto desde el exterior. Al espectador le sorprendió que Chung King se rindiera tras el primer golpe, pues no esperaba menos de él. El juez admitió la derrota de conciencia y anunció que el ganador de la batalla era el propietario de El Fire Mafia Gui. A continuación, el juez pidió a los siguientes participantes que entraran en la arena. Resultaron ser el único líder, Long Weon y el dueño de la espada de viento, Lin Ji Hang. Tras el anuncio, el juez no entendía dónde estaba Long Weon y por qué no había salido todavía. En ese momento, fuera del ring, Long Yan estaba pensando en cómo decirle a Wei Yan que quería reservar una mesa para cenar en un lugar de primera clase con el fin de pasar un buen rato con él y celebrar su victoria. Long Yan sabía que iba a entrar en la arena. Esta era una buena oportunidad para hablar con él y establecer una buena relación. Ella estaba segura de que mientras Yan estaba enojado con ella, que sus palabras tendrían un mal efecto en su compostura antes de la pelea. Long Yan estaba muy preocupado porque estaba a punto de irse, pero ella todavía no podía averiguar cómo hacer frente a esta situación. Todo este tiempo, Pesa se puso detrás de la pared y miró la foto de familia con maravillosos recuerdos. Mirando desde detrás de la pared, vio un largo bostezo y pensó que tal vez debería salir a saludar después de todo. No es difícil. De espaldas, bostezando largamente, sintió un toque en su cuerpo y lo primero que pensó fue que era muy joven. Al darse la vuelta, vio que era Hin Yang Shen quien le decía que solo pensaba en ese niño desagradecido. Le preguntó por qué era tan entrometida, porque no quería prestarle atención. Con una mirada de buena gana, añadió que era el quien podía hacerle compañía. Long Yan dijo que aún era demasiado joven y se lo tomó a pecho porque no tenía derecho a hablarle así. Aunque su padre es su jefe, ella está lejos de ser un juguete para él. En respuesta, Yang Shen le dijo que, de todos modos, ese anciano se iría en un par de años. Y como ella valora su trabajo, debería ser más educada con él. Ella dijo que él tiene una unión tan vil y bastante vil. De repente empezó a nevar en el cruce del palacio y Yang Largo no entendía de dónde venía. Intentó adivinarlo durante mucho tiempo, pero no llegó a una conclusión definitiva. Resultó ser camino de sí mismo, que tiene el poder de un huracán helado. Yang Shen se dio cuenta inmediatamente de que ese chico podía atacarle. Tras lo cual una enorme ola de nieve arrastró este cruce directamente al Rin. Al ver que lo llevaban al Rin, Linear Hang adivinó que era alguien de la facción de la Vía Láctea y su familia tenía el control de las fuentes de energía en Protoss. Fue él quien luchó con Mon Men por el trono, acercándose a él. Lin Yang también sugirió que de alguna manera fue derrotado de forma muy sencilla. Quizás el borracho Xin ya resultó ser un cobarde. Se inclinaba a creer que fue Wean quien hizo esto. Después de ese largo joven sollovalle en ir a alguna parte, y ella le dijo que esperara. Cuando se detuvo, ella le dijo que no esperaba un acto así por su parte. Se alegró mucho de que la defendiera. Supuso que aún no había dejado de quererla. Largo camino joven pasó y dijo que no era cierto. Solo le impidió pasar. Los espectadores esperaban su aparición cuando salió. Decían que era hijo de un guardia Protoss de rango S y sobrino del antiguo rey Protoss Long Man. Todos esperaban su combate. Sus admiradores le gritaban que era muy guapo y que le querían y le deseaban buena suerte. El dueño de la espada de viento Linnea Gallina pensó que era popular tan pronto como apareció. El público se animó. Solo piensa que es fuerte y guapo, pero todavía le enfurece. Pensó que largo camino. Yang no daba miedo en absoluto, y ya había descubierto cómo derrotarlo. Linne Arain se volvió hacia el juez y le dijo que tenía una queja. Dijo que el camino largo joven golpeó a un espectador inocente y él, por cierto, es el hijo del líder de hecho uno a cargo de los recursos energéticos. Este comportamiento de su parte es una violación de los principios de los guardias que protegen a su pueblo. Lin Yang dijo que debería ser descalificado. Los aficionados gritaban que no valía nada. ¿Cómo podía esperar ganar así? Lin Jihan pensó que les dejara quejarse todo lo que quisieran. Cubre la mitad de los gastos de mantenimiento de los guardias. Drácula no se atrevería a radio porque Jonah a hacer la vista gorda a esto. Él creía que la ronda era suya. El conde Drácula dijo que él personalmente no vio que el vayan golpeara a nadie. Preguntó. ¿Gulio si había visto algo? Gulio dijo que no lo había visto. El conde Drácula ordenó que la función de jengibre fuera llevada al hospital. La competición continúa. Lin Jihan pensó que el conde Drácula se había vuelto loco. Por su bien, estoy dispuesto a arruinar mi relación con mi padrino. Long Wei Yang dijo que ya que todo estaba arreglado, comenzarían y ya que estaba usando un arma. Long Wei Yang también estará allí porque es justo. Lin Yang no tuvo tiempo de recomponerse y pidió esperar. Long Wei Yang no le hizo caso y terminó la pelea de un solo golpe. Long Wei Yang pensó en lo mucho que había crecido y en que ella estaba orgullosa de él. Los chicos se enteraron de que las semifinales de la competición comenzarán pronto. La primera batalla tendrá lugar entre el dueño de la oscuridad sin fin, Soh Xiaobai y la hija de Blesit, Sao Ping. Pedirás a los participantes que se preparen. Pronto cayó por dijo que eran los siguientes y le preguntó si estaba lista. Ping soltó una risita y le dijo al dueño que no se preocupara. Ping levantó la mano y dijo que abandonaba la lucha. Sao Ping explicó que no eran rivales. Además, ya había gastado todas sus fuerzas en la primera batalla y no podría luchar ahora. Soh Xiaobi dijo que hace un mes, cuando se anunciaron los opositores, decidió que harían esto. Sao Ping se avergonzó y dijo que no se le podía ocultar nada. Pensó que solo podía haber dos guardias. Quería ofrecer al propietario la garantía de llegar a la final. Ahora se convertirá definitivamente en guardia. La victoria o la derrota en la final en sí no significa nada. Ya que solo el individuo más fuerte se determinará allí. Wijo anunció que el participante Jo Ping se retiró de la lucha sucia o valla avanzará a la final. Explicó que también ascendía a guardia protós. La clasificación se anunciaría después de la competición final. El guerrero Kolok pensó que por qué tenía tanta suerte. Una chica tan guapa se había entregado a él. Está a punto de llorar. La próxima batalla tendrá lugar entre el Soul Eater Long Weon y el dueño de la mafia Halfire G.U.A. El ganador de esta ronda se convertirá en el guardia. Long Weyung miró a mi brumoso y pensó en lo que estaba haciendo y por qué no le atacaba. Mi foquí algo del gran pilar de llamas. Al final de esta llama apareció la forma de un dragón. Su Xiao Bai se sorprendió de que su habilidad hubiera tomado forma. El conde Drácula pensó que no era fácil para un principiante liberar tanta energía. Largo Camino Joven pensó en empezar con una carta de triunfo confianza en sí mismo. Mafia G hizo un dragón formado a partir del fuego del infierno y está listo para atacar a Largo Camino Yang. El depredador pensó que tal poder se ocultaba en este cuerpo y por qué sellarlo. Los espectadores se sorprendieron de este poder y temieron que la llama se extendiera hasta ellos. Wallyu dijo que ese tipo podía hacer daño a los espectadores y preguntó qué podía hacer ella para detener la pelea. El conde dijo que no era necesario. Mafia G atacó con su aliento de dragón. Long Weiyang le dijo que no lo subestimara. Long Weiyang colocó una barrera de hielo delante de él. El depredador dentro de mi comida le preguntamos que pensaba que podría detenerlo con esto. E incluso si ni siquiera soñaba con ello. Después de la explosión, Long Weiyang tosió. El poseído Mfugi se sorprendió de que aún estuviera vivo. Long Weiyang estaba quemado y casi no le quedaba ropa. Long Weiyang le dijo que su golpe no sería capaz de superar la barrera de hielo. Pero además de esto, no tuvo en cuenta dos cosas más. Long Weiyang dijo que en primer lugar, debido a la barrera, no podía verlo todo. El reflejo de Long Weiyang comenzó a resquebrajarse. Long Weiyang le atacó por la espalda y dijo que en segundo lugar. Gracias a él tuvo tiempo de ponerse detrás de él. Long Weiyang lo esquivó en el último momento y dijo que no era malo y que lo había subestimado. Mifu Yek llevó a cabo un contraataque y fue capaz de golpear Long Weiyang Mfugi y dijo que eso era todo. Long Weiyang estaba furioso y escupió la sangre que apareció en su boca debido al golpe. Long Weiyang pensó que las cosas estaban mal. Su mirada cambió. Pero eran jóvenes es muy orgulloso. Y el hecho de que fue golpeado es impensable para él. Long Weiyang se dio cuenta de que Weiyang estaba furioso. Weiyang giró a su lado y dijo que no lo dejaría tan fácilmente. Amortiguado captamos de lejos el ataque de Yong y dijo que no era nada para él. El joven Long Weiyang no entendía cómo era posible que detuviera la guadaña con sus propias manos. Long Weiyang piensa que es capaz de esto. Solo un dios de rango ese. El depredador estaba pensando que atacó tan repentinamente que tenía que confiar en su propia fuerza y tenía que tener cuidado. No puedes dejar que otros adivinen. Aquí hay guardias por todas partes. Si se dan cuenta de que algo va mal, no saldrá vivo. Masa empezó a sospechar que el depredador poseía algo. El mafioso pensó que lo había poseído para entrar en la prótesis. Le parecía el más fuerte entre los participantes. Ganar el concurso no es su objetivo. Pero perder contra el recién llegado tampoco entraba en sus planes. Wang Su se dio cuenta de que ambos eran muy fuertes. Dudaba que su Xiao Bai ganara si luchaba contra cualquiera de ellos. Lisa pensó que los semifinalistas eran increíbles y que ambos merecían ganar. Intercambiaron golpes y cuando ambos quedaron exhaustos, el depredador pensó que no esperaba esto de él. Pero fue para mejor. El depredador se dio cuenta de que no podía exprimir más de este cuerpo. Si se rinde, nadie sospechará nada. Y podrá seguir tranquilamente con sus asuntos. Sus parientes no pudieron entrar en prótos antes debido a sus guardias, que incluye a los guardias de rango S más fuertes. De los que hay 10 en total, miró alrededor de la arena y vio que eran 6. Además de los hombres largos que habían muerto, faltaban 3 más. Al no estar presentes en un evento tan importante, significa que algo sucedió. El depredador se dio cuenta de que ahora el don del color apenas está protegido. Solo tiene que esperar el momento oportuno. Admitirá su derrota. Y podremos escapar sin ser vistos. Apagado levantamos la mano y dijimos que se rendía porque no le quedaban fuerzas. Lon Weyam se sorprendió de que renunciara. Pensó que era una broma. Intentó disuadirle de ello y le pidió que no hiciera otra cosa. Y realmente no tenía una carta de triunfo. El depredador le dijo que como había sobrevivido a ese ataque, no ganaría. Lon Weyam dijo que una persona obsesionada con la lucha admite que es un perdedor. Esto no es propio de él. El depredador no entendía cuando la gente entendería que no tiene sentido intentarlo. Si es obvio que no hay ninguna posibilidad. El depredador se dio la vuelta y se fue. Finalmente le dijo a Lon Weyam que admitía la derrota y Lon Weyam se libró fácilmente así que no pretenda hacer nada. Lon Weyam pensó que se comportó de manera diferente en la primera ronda. Lon Weyam pensó que esto era muy sospechoso. Sue comprará y Mo Jun escuchar Yes anuncio de que Mifuki había admitido la derrota y Largo Camino Young fue declarado ganador. Dos participantes que han recibido el título de guardia competirán en la final. La competición final comenzará pronto. Shao Ping pensó que la batalla final con el sobrino de Lon Weyam sería interesante. Sociao por el pensamiento de Largo Camino Joven ayudándole en la primera ronda. Se preguntó por qué si era debido a la Larga Min poseído por la mafia depredador bajo los escalones hacia la ciudad. Se dio cuenta de que alguien le seguía desde la propia arena. Le preguntó qué quería. El hombre de la bolsa al hombro le dijo que no era Mifergie y le ordenó que se identificara. El depredador preguntó cómo se dio cuenta de que no era Mijei completa. Preguntó que se conocían. El hombre respondió que era su mentor. Se llama Maffé y es un guardia protós de rango S de la octava división. El depredador dijo que eso es todo. Lo expuso en la arena. El depredador estaba en peligro. El depredador le preguntó por qué había venido solo. ¿Realmente buscaba la muerte? Le di una bofetada en la cara y le dije que no dijera tonterías. El depredador no entendía quién era. Golpea con todas sus fuerzas. Pero este es el cuerpo de su estudiante. Mi destino pateó al depredador y dijo que él y Fergie habían pasado por muchas cosas juntos. Mafé le golpeó con tal fuerza que salió volando hacia abajo muy rápidamente. Mafé aterrizó tras el depredador. Cogió su bolso como si nada hubiera pasado. Mifé lo cogió por la pierna y dijo que no importaba quién fuera. Mafé le pidió que dejara el cuerpo de Fergie. De lo contrario lo mataría. Incluso si continuaba escondiéndose en él. El depredador se aclaró la garganta y le preguntó si estaba loco. Mafé le dijo que no era la primera vez que oía que se dirigían a él. El depredador activó su habilidad y ordenó su liberación. Mafé desapareció y el depredador cayó al suelo y se golpeó la cabeza. El depredador se alegró de haberlo conseguido. Aunque no sabe quién es. Y ya no importa. Pero en su prisión permanecerá para siempre. Las almas de las personas que quiere devorar agotarán gradualmente todas sus fuerzas. El depredador se levantó y dijo que Mafé le había retrasado un poco. Pero que necesitaba darse prisa para conseguir el don de la luz. Mientras se desarrollaban las finales de la competición. Long Weiyang dijo que su Xiao Bai ya se ha convertido en guardia. Lo que significa que se ha acercado al trono. Pero que no se alegre antes de tiempo. El tío Long Men era tanto un maestro como una persona cercana a él. Long Weiyang dijo que quiere ayudarlo. Pero primero debe demostrar lo que puede hacer por sí mismo. Que demuestre que es digno de ocupar el lugar de Long Weiyang. Su Xiao Bai entendió por qué le ayudó entonces. Porque quería ver por mí mismo si era adecuado. Sue se liberará de su poder y le dijo que viera lo que podía hacer. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y relámpagos negros caían en todas direcciones. Long Weiyang miró a su Xiao Bai y pensó que era impresionante. Se preguntaba cómo había conseguido que el rayo fuera negro. El público no entendía qué clase de atmósfera aterradora era ésta. No sabían que su Xiao Bai tenía una habilidad tan fuerte. Guerrero Calaca sintió una extraña sensación. Sintió la misma energía aterradora que en su lucha. El rey legión dijo que ambos son monstruos. El decano Liu dijo que la energía es similar a un Sura. Se dio cuenta de que Sue o Xiao Bai había despertado. El decano preguntó a Moosa si lo habían llamado. Mutia comprendió que no podía haber ningún error. No tiene ni idea de cómo su Xiao Bai consiguió utilizar este poder. Una cosa estaba clara. Había combinado dos habilidades. Su Xiao Bai preguntó largo camino joven. ¿Qué va a decir ahora? ¿No estás decepcionado? Long Weiyang le dijo que, en efecto, era especial. Además de la oscuridad infinita de su tío. Obviamente él mismo tenía la habilidad. Su Xiao Bai le dijo que no lo eliminara. Hace un mes no era un oponente digno. Ahora todo es diferente. Él no usará la oscuridad infinita en la competencia. Su Xiao Bai se apresuró a golpear a Long Weiyang So Cáscara por grito y dijo que iba a utilizar su propia técnica. Long Weiyang joven logró levantar la barrera de hielo. Su Xiao Bai atravesó la barrera y dijo que la técnica se llamaba rayo espiritual. Long Weiyang saltó hacia atrás de su Xiao Bai y estaba pensando que en la primera ronda no era tan fuerte. Y todavía no estaba claro cuál era el efecto de su técnica. Además de sentirse muy ansioso. Largo camino joven avisó de que Su Xiao Bai todavía le golpeó con su rayo espiritual. Mo An dijo que ahora era el momento de atacar. Pero no entendió por qué se detuvo. Lanzamiento de aviso de que no sólo Su Xiao por detenido. Ambos se congelaron. Su Cell por dijo que eso es todo lo que ya debería haber adivinado Jesús. Sentidos estaban bajo Su Xiao compradores de control y no tenía sentido continuar la lucha. Le sugirió que se diera por vencido porque no podía cuando. Le preguntará al conde Drácula que causar miedo y controlar los sentidos del enemigo es una habilidad penosa. El conde respondió que ella tenía razón. Tenía una pregunta. Los espíritus no se usan normalmente para invocar. Entonces, ¿por qué no invocó a Unsura? Después de todo, esta es una gran oportunidad para demostrar su fuerza frente a todos los habitantes de Protoss. El conde explicó que Unsura es un espíritu inusual su Sil por no tiene la fuerza para domarlo. Si llama ahora el daño será colosal. Además, puede rebelarse contra su amo. Infundir miedo es una habilidad pasiva, por lo que el riesgo es mínimo. El conde Drácula dijo que al combinarlo con el rayo, mejoró el ataque. Una pequeña herida es suficiente para asegurar la victoria. El conde dijo cuál es el mínimo esfuerzo y cuál es el resultado. Se dio cuenta de que Su Xiaobai no era estúpido. Su Xiaobai Yondi pensó que se negaba a rendirse ni siquiera podía moverse. No entendía qué sentido tenía seguir luchando. Long Bai Yondi le dijo que había tomado el control de sus sentidos. ¿Por qué no se ven obligados a admitir la derrota? Hay que ser tan estrecho de miras para no aprovecharse. Su Sil por se enfadó y dijo que el mismo era de mente estrecha. Long Bai Yondi le dijo que si perdía ahora sería solo por su gentileza. Long Bai Yondi utilizó la técnica de glaciación y toda la arena se congeló y Su Xiaobai junto a sus piernas también se cubrieron de hielo. Su Xiaobai miró alrededor de la arena y vio que estaba cubierta de hielo. Su Es El Por dijo lo terco que es. Le dio la oportunidad de simplemente darse por vencido porque se niega. Su Xiaobai no esperaba que llegara a una pelea pero congeló toda la arena solo para inmovilizarlo. Su Sil por completo se olvidó de que no puede oír una palabra, ya que controla sus sentidos. Long Bai Yondi le dijo a Su Xiaobai que era el primero, aparte de su tío, que era capaz de resistirse a él. Reconoce su talento, pero le faltó algo. Largo Camino Yondi le dijo que el hielo era su sexto sentido. Su Sil Bae se sorprendió de largo joven le explicó que se congeló la arena para saber su ubicación no para inmovilizarlo. Long Bai Yondi le dijo que se preparara Long Bai Yondi invocó su mortífera arma de hielo. Largo Camino Joven invocar la espada Excalibur desde el hielo. Long Yan estaba pensando que Yondi ya había recibido la posición de guardia. ¿Por qué lo traería a este punto? Le preocupaba que algo pudiera pasar. ¿Qué debería hacer entonces? Jo Ping rezó a los dioses y pidió al Suchi y al Bite que tuviera cuidado. No quería que se pusiera en peligro. Los espectadores decían que esta espada era enorme y su frío helaba hasta los huesos. Nadie sabía que Excalibur estaba en posesión de largas manos blancas. Su Sil Bae admiró su fuerza y dijo que lo subestimaba. Su Sil Bae recogió la esfera negra en su mano derecha. Dijo largamente que ya que estaba luchando con toda su fuerza. No cedería. Le interesaba saber quién derrotaría a quién. Su Sil Bae recogió una esfera muy grande y la lanzó hacia Long Wei Yong. So Sel gritándole que descubrirán quién es el más fuerte entre ellos. Mo Jun pensó que su fuerza era igual y a este ritmo ambos podrían sufrir. La esfera negra y Excalibur explotaron y se hicieron pedazos. Los espectadores se quedaron estupefactos. No entendían de qué clase de poder se trataba. Notaron algo en el cielo. Su Sel por comenzó a absorber energía con la ayuda de la oscuridad sin fin a su alrededor. Correa envió Su Xiao por su lucha a través de la televisión en el trabajo. Dijo que había estado entrenando día y noche durante todo el mes. Ahora estaba cosechando los beneficios de la misma. Si pudiera derrotar a largo camino y su calificación de guardia sería muy alta. Hubo un fuerte golpe que la sacudió por completo. A Leysan le indignó que se derramaran todas las palomitas. Pensó que se había producido un terremoto. Leysan vio por las cámaras cómo Mafusi mataba a los guardias de la academia y entraba en la habitación del meteorito. Le reconoció porque era uno de los participantes en el concurso. Mafia pasó por encima de los cadáveres de los guardias y sintió que estaba muy cerca. Mufla derribando de un golpe la puerta de la habitación donde se guardaba el meteorito. Mofo Wei miró el meteorito y pensó que por fin había conseguido su sueño más preciado. El don de la luz. Con su ayuda, superará el nivel espiritual y se convertirá en la corona de la evolución. Comandante en jefe de la guardia protos de rango B que atacó a la mafia Gulia con una espada y dijo que por orden del decano el acceso a este compartimento está prohibido. Mi comida le agarramos la cara y lo estampamos contra la pared. Mi brumoso le preguntó a dónde iba. Y para no atreverse a distraerlo en ese momento, Leysan observó todo esto a través de las cámaras. Vio que lo mató al instante rango B para nada. Vino por los medios. ¿Verdad? Si el comandante en jefe no podía detenerlo, ¿qué podía hacer ella? Ella consiguió un trabajo aquí como secretaria solo para traer a Lonmin y Suciao Bai al decano por el bien de los negocios. Él no arriesgará su vida. Decidió fingir que no había visto nada. Lonweyan volvió en sí. Estaba pensando que el tiempo para la pelea ya había expirado o Suciao Bai había perdido el control. Lonweyan vio que Suciao Bai estaba absorbiendo energía. Lonweyan le preguntó sobre lo que dijo que no usaría oscuridad infinita y le pidió que explicara por qué estaba haciendo esto. Suciao Bai dijo que esta habilidad es pasiva. Él mismo apenas puede controlarla. Así que Siciao Bai dijo que le devolvía sus sentimientos como compensación. Lonjan maldijo esta oscuridad sin fin. Después de destruir la espada camino en no tenía ninguna posibilidad de victoria. Comprendió que la oscuridad infinita no obedece a la voluntad del dueño y absorbe la energía circundante por sí misma. Suciao Bai no solo ganó el duelo, sino que también se hizo más fuerte. Y Weyyan se debilitó. Lonjan decidió marcharse porque la pelea había terminado y ella no podía verle perder. Sonó un trueno. El decano Lu preguntó a Musa de dónde procedía el sonido. Musa dijo que parecía provenir de su academia. El depredador comprendió que todo iba exactamente según lo previsto. Los guardias de rango S están a punto de llegar, pero será demasiado tarde. El depredador pensó en lo que había estado buscando durante 10 años. Ahora podría absorber el don de la luz y superar su nivel actual. Lischin formó un triángulo con los dedos y dijo la palabra grab, agarrar. Amortiguados quisimos absorber el regalo de la luz, pero desapareció. Miró hacia la puerta y le molestó que alguien utilizara el teletransporte. Se preguntó cómo había sobrevivido ese cachorro. Lischin dijo que no quería interferir en algo que no era de su incumbencia, pero como residente protós, no podía quedarse de brazos cruzados ante el asesinato y robo de su mayor tesoro. Ella no lo permitirá. Maafusi le dijo que dejara de charlar y le preguntó dónde había teletransportado el don de la luz. Lea Sin que no es asunto suyo. Los tentáculos y el golf Lea Sin por todo el cuerpo. Ella no había visto tal técnica usada en la competición. Ella sintió que algo estaba mal con su energía oscura. Ella no parece humana. El depredador le dijo que le daría cinco segundos si no quería morir asfixiado. Entonces que le dijera dónde estaba el núcleo. Le preguntó si creía que las amenazas cambiarían algo. Ella comprendió en qué se estaba metiendo. No la matará. Porque entonces no sabrá dónde está el don de la luz. Lischin dijo que puso un sello en el don de la luz antes de teletransportarse. La barrera bloquea su conexión con el mundo exterior. Ma Fukui dijo que, efectivamente, ahora no siente la energía del núcleo. Lea Sin advirtió que si la mataba, podría olvidarse de la búsqueda. Mifoje dijimos que ella era inteligente por aprovecharse de su debilidad. Él realmente no puede matarla. Preguntó, ¿qué pasa con la tortura? Mifoje comenzó a estrangularla con sus tentáculos. Lea Sin gritó de dolor. Le preguntó si tenía ganas de contarlo. Tras recuperar el aliento, le dijo que estaba donde nunca podría encontrarle. Long Chang corrió hacia la Academia de Ciencias. Comprendió que la luz procedía de allí y que Lei San estaba ahora de guardia. Esperaba que todo saliera bien. Se dio cuenta de que, efectivamente, Lu se dirigía a la Academia de Ciencias. Conde Drácula y a ese rango guardias también llegaron. Se dio cuenta de que algo grave había sucedido. Long King corrió a la Academia. Había cadáveres por todas partes. Y el cuerpo de Li Shenz no estaba entre ellos. Llegó al lugar donde estaba a la derecha de los medios de comunicación. Din Liu era cobarde y preocupado de que su núcleo su don de la luz. Lanzamiento pensó que el viejo estaba loco por la campaña. Long Chang miró alrededor de la habitación y vio el cuerpo de Mifoje con un agujero en el estómago. Lanzamiento saltó a mi cuerpo Fogje. Ella estaba pensando que había dejado en silencio después de su pelea para colarse aquí. Estaría en problemas. Pero por lo que ve, se da cuenta de que es extraño que la herida parezca que se la hizo él mismo. Ella no entendía que él quería ocultar algo. Le sentó y le pidió que le hiciera un favor y que, si seguía vivo, se lo hiciera saber. Din Mufla comenzó a toser sangre. Se alegró de que respirara. El decano Liu blandió su espada y dijo que debía saber dónde está Leisan y dónde está su núcleo. El decano Liu volvió a blandir su espada y dijo que para él era importante saber a dónde había ido a parar y pidió una respuesta a su pregunta. Lo antes posible. El decano Liu